Muy, pero muy buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos con todos esta nueva semana del Baila conmigo Paraguay, nuevo ritmo, gente. Esta noche conocemos al nuevo, a la nueva pareja que se despide de este sueño del Baila conmigo Paraguay. Así que, bueno, arrancamos con todo este martes. Sí, señoras, así que te invitamos ya que te quedes con nosotros. Un programón como todos los días te tenemos prometido. Seguro que se preguntarán, ¿dónde está Sebas? Ya en breve él también va a estar acá con todos ustedes compartiéndose esta semana del Baila conmigo Paraguay que arrancamos con todo este baile que promete muchísimo. Ya estuve viendo a las chicas del staff, pero de infarto el vestuario que van a estar presentando en esto, en este nuevo ritmo. Así que quédense ahí prendidísimos porque a partir de las 22 horas arrancamos con todo por las pantallas de Telefuturo. El Baila conmigo Paraguay, este nuevo ritmo que ya la gente estaba ansiosa de ver. Estamos hablando del pole dance. Sí, el baile del caño, señores. Así que hoy vamos a presentar tres parejas. Tres parejas. Para mí, una de las mejores parejas, dos de las mejores parejas se presentan esta noche. Una de ellas, la verdad que me pregunto, ¿cómo va a presentar el pole dance? ¿Por qué te digo? Porque vende la apariencia de niña, medio, como decía, se va cheta, inocente, caprichosa. A esa caprichosa, inocente y la cheta. Hoy la vamos a ver trepando ese caño. Estoy hablando de la hermosa de Ana Chace. Seguro que muchos se preguntarán, ¿cómo será Ana Chace trepándose de ese caño, bailando seximente? Porque así corresponde bailar este ritmo. Bueno, quédense ahí porque en breve arrancamos con el Baila conmigo Paraguay. Y vamos a ver a la hermosa Ana Chace presentando este nuevo ritmo. También vamos a tenerle esta noche a Manny del Valle, que nos tiene acostumbrados a unas coreografías excelentes. Y está bueno. Le preguntamos cómo está preparándose para poder presentar el pole dance. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos trae Manny y esta pareja que no sabemos si se presenta, no se presenta. Hay lesiones de por medio. Sabemos que el baile del caño se necesita mucha fuerza, tanto en los brazos como en las piernas. Esta pareja, estoy hablando de Manny, él estaba lesionado. Nosotros veíamos que tenía un golpe muy grande en la pierna, un desgarro. ¿Será que se va a presentar? ¿Se presenta su coach en representación suya? Hola, vamos a ver qué nos trae esta semana, este martes, el Baila conmigo Paraguay. Y la última pareja, pero antes de decir quién es la última pareja que se presenta, yo quiero saludar a mis amigos de Palma, pero espera un ratito ahí. Sí, hola. Yo tengo que llamar antes de saludar a las que están ya ahí prestos en Palma. Quiero llamar a Sebas Rodríguez. Yo no puedo arrancar más el programa sin él. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Helen? Hola también a toda la gente que ya nos está mirando. ¿Qué te pasó? Vamos a pasar a Celia su música porque no me saludó otra vez. Hola Héctor y Clara, dijo. ¿Cómo le había pasado? No, no, no. No se escuchó nomás la parte de... ¡Tavo Héctor y Clara! Hola. Hola. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, hay quien viene. Hola chicos, ¿cómo están? Sí. Hola amigos. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo están ustedes? Súper bien, contentísimos de arrancar esta nueva semana del Baila conmigo Paraguay, sobre todo este ritmo muy sensual que Sebas ya quiere ver. Yo pensé que quería bailar. Vos sabés que yo estaba diciendo hace rato, Helen y Sebas, que hoy es un día muy sangriento. ¿Por qué? Porque primero el duelo telefónico, uno, ¿verdad? Y otro, como empieza un nuevo ritmo, se van a matar por las notas que tienen que llevar el día de hoy en las tres parejas que bailan el día de hoy justamente. Podría ser un parámetro de... Así mismo, porque recordemos que siempre el jurado está muy exigente con los bailarines y más cuando arranca un nuevo ritmo, más aún cuando arranca la semana. Así que bueno, muy exigentes. Según estuve escuchando ya, hoy Sebas, Gus va a estar el jurado. Sí. Vamos a ver. Así mismo. Vos sabés que lo más difícil es iniciar, o sea, abrir vos un ritmo. Es muy difícil abrir un ritmo porque no... ¿Ritmo o ritmo? Ritmo. Hay ritmos, por ejemplo, o sea, es muy difícil abrir un ritmo porque el jurado no tiene un parámetro para comparar, digamos, ¿verdad? Sí o sí tiene su criterio para evaluar, más no así un parámetro para evaluar. Helen. Mira, Héctor te saluda. Sí, Héctor, mi vida. Tañé, mi hermana, Tañé, mi hermana, saludo también para Sebas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ve que es muy fina la chase? Ustedes dicen que oñacampu ponata la tambore, la cañore. Justamente estuve debatiendo eso y me estuvo preguntando, pero me gustaría saber la opinión de Sebas porque Sebas la llamaba cheta, caprichosa. Entonces, ¿cómo la cheta y caprichosa podría montar ese caño? Sí, yo le dije en su momento eso, pues ya le pedí disculpas, ¿verdad? Porque después se enoja. ¿Qué dijiste, pues? Sí, se enoja. ¿Ya es tu amiga? Pues ya está. Olví, no, no es mi amiga, pero le pedí disculpas. Pero yo creo que sí, ¿por qué no? Yo estuve mirando sus ensayos y lo hace muy bien. Es como una propuesta diferente de todas las que hay en el baila. Sí, porque ella recordemos que sacó un comunicadito, ¿verdad? Sí. Este fin de semana hablando justamente sobre su ritmo y su baile del caño, ¿verdad? Sí. Que le pedía agallas a Dios para poder enfrentar al caño. Pero Dios cuando va a venir a bailar con ella. Aparte, Dios no creo que le escuche ese pedido. Hay tantos pedidos que de repente Dios tendría más en cuenta que el pedido de Anitachase, mi vida. Yo creo que en realidad hay otros ritmos que le gusta a Dios, no este. A Diosito no le gusta. Precisamente, ¿verdad? Porque por más que sea fina, igual tiene que salir de ese templo de chicas y muy sosegadas. Tiene que mostrar a mí las piernas, bien hot, bien sexy, provocativa el caño. Eso te pide. Es sensual. Claro, es hasta casi sexual este baile. Es sensual de Telo. Pasando a otra cosa, compañeros, antes de retirarnos. Quepa. ¿Quién se queda? ¿Sole o Lauris? Ajá. Qué duro eso. Porque ahí hay una pulseada de sponsor. Mira, está La Poderosa, que para mí es la pareja de la cola de América. Sole. Estamos hablando de Sole Cardoso. Y bueno, esos tantos seguidores y según el bailarín de Lauris Diva, tiene un sponsor que pone. No sé un poco. Yo no sé. Pelea de sponsor. Cualquier cosa puede pasar el día de hoy. Una que tiene cara de más sponsor de todos los sponsors de los sponsors esos. Yo le digo algo. Yo le digo algo a ustedes. Yo estaba primero. Sorpresa va a haber. Sorpresa. Sí, no me lo es. Sorpresa. Lauris Diva le gana a La Poderosa. Sí, pero dejemos una que hable clara. No, no quiero más hablar. Mañana mi cumpleaños es el más creyente. ¿Vas a traer champaigne? Voy a venir temprano para irme junto a la radio y tomo unos champaigne. ¿Ella con qué regalo? ¿Te lo vas a traer? Es un minajero. Regalo, sí, es que traerlo. Bueno, compañeros, después vamos a estar en otro contacto otra vez con ustedes conversando y viendo cómo se va desarrollando toda esta novela histórica aquí en el baile. Porque hay más sponsor de bailarines que bailarinas. Les cuento, chicos, antes de cortar este enlace, ahí llegó Sole Cardoso con aquel ramo de flores y un montón de obsequios. La Poderosa como corresponde llegando. Ahora quiero saber, con esto me despido de ustedes, compañeros. Con su chacha. Con esto me despido de ustedes, compañeros. Eso es lo que tiene por aquí. Quiero saber, ¿ustedes tienen idea de quién va a ser el jurado el día de hoy? Sí, pero no podemos decirlo. Obviamente. ¿Para mí qué? Ustedes saben. ¡Para mí qué! ¡Para mí qué! ¡Para mí qué! ¡Para mí qué! ¿Qué es lo que me decís? ¡Para mí qué! ¡Claro que sí! Cuoco maneja la televisión. Pero esta persona... Son demasiado chismosos ustedes. Nosotros no queremos más hablar con los chismosos. Esa persona que va a ser jurado hoy, ¿va a ser siempre jurado hoy? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No sé si Gustavo ya sabe, porque dice que él sabe todo. Con este ritmo vamos a ver qué pasa. Gustavo, lo puedo decir. Vector. Estamos a punto de salir con la voz. ¿Por qué yo soy envidiosa? No, te dijo nomás porque yo... Y cuapa, vende de WIP, maneja más información de que Boca vayan. Y claro que sí, él no puede saber más que yo. La verdad que todos estamos como cuervos así. ¿Qué te pasa? Yo soy inocente. ¿No querés robar el cuchero? Lo que pasa, él no trabaja. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Compañero, les mando un beso a ustedes. Y a lo mejor vamos a ir a visitarle a ustedes, ¿sí? Me encanta, besos chicos. Saludis. Estuvimos recién con la gente de palo. Lo que le esperamos es muy... Y si nos queda de otra, más o menos. Y sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Son nuestros compañeros. Tenemos que... Nosotros nunca todavía fuimos a su... Ellos nunca nos reciben en su cabina. Ni siquiera nos invitan. A ver si los productores nos dan un espacio para poder ir a compartir ahí con ellos. Nos vamos también ahí nosotros a incidentar. Pero, ¿qué te parece si nosotros ahora leemos lo que nos está diciendo la gente que ya se está sumando al Baila Online? ¿Verdad? Ok, vamos, vamos. Ahí ya le estoy viendo a Lauris Diva con su bailarín. ¿Quién es el dueño o la dueña del sponsor? ¿El bailarín o Lauris Diva? Hay una pulseada ahí de quién. ¿Te acordás cuando le preguntamos, antes de empezar a leer los mensajes, cuando le preguntamos al bailarín de Lauris Diva, ¿y vos cuánto cobrarías? ¿100 mil? Y él dice, no, 100 mil, pío. Tipo... Claro, más o menos. Claro. Pero bueno, ahora sí leemos lo que dice la gente. Como siempre, le pedimos que nos cuenten desde dónde nos están viendo, si nos ven también desde qué ciudad, país o lo que sea, o si nos ven desde su laptop, celular o de lo que sea. Así que vamos a ir leyendo. Acá la gente pide, por ejemplo, por Milba en el jurado de hoy. Milba, porfa, dice. Milba, porfa. Milba también dice acá alguien. Milba, por favor. Milba, gran candidata a formar parte de la mesa de jurado de hoy. Dice, hola, acá siempre prendido con ustedes. Saludos desde Lambaré. Gracias. A ver, Matías, que nos ve desde Lambaré. Muchas gracias. Delia nos saluda desde Luque. A ver, Milba dice Lorena. Si se va la vaca Lola, soy feliz. Dice Changyung Cucuni Cucuni, dice. No sé qué nombre tiene, pero sí. Anita Chace Única dice. A ver, Milba otra vez. Jessica nos ve desde Oviedo. Ali pide por Milba también. Marli dice, ojalá que se quede Lauris. Ella re mal baila y quiero seguir riéndome desde Ciudad del Este. ¡Qué maldad! A ver, otro mensaje dice. Sofí dice, hola, prendidísima. A ustedes siempre. Saludos desde Paraguay. Gracias. Adriana nos ve desde Fernando de la Mora. Lorena dice, hola, Sebas y Helen Bellos. Norwin nos ve desde Nicaragua. Que gane Sole Cardoso. Ahí dice Ana Laura. Isaías, que se vaya Lauris. Jenny desde Ciudad del Este. Hilda nos ve, dice Milba la mejor. Ana Laura, que se vaya Lauris nuevamente. Nos saludan desde Orqueta. Capiatá Ruta 2. A ver, Helen, vos ves. Le mandan saludos, porfa. Dice, Dios mío, Helen. Bueno, que se vaya Lauris Divas. Es muy aburrida. Saludos desde Concepción. También desde España. Saludos desde mi pueblo. Bueno, ya me pasó. Aburrís, Helen, dice. Y bueno, que se quede Sole Cardoso. Su novia tiene mucha plata, dice Milba. Que vuelva. Que se quede Lauris. Si vamos a ir por quien baila mal, que se vayan las dos. Bueno, y así estaban llegando los mensajes. Sebas. Que se quede Lauris, dice Adriana. Ana Laura dice que gane Sole. ¿Sos la mejor? Desde Fernando de la Mora. A ver, Cuñata y Argel dice. Nos vamos a confundir con el caño y las piernas de Ana Chace. Qué vida. Pero eso es bueno, creo yo. A mí me encantaría también tener unas piernas así que parezcan un caño. Sí, claro. Ay, no sé. A vos no. Bueno. Acá dice Lili. Ninguna de las dos espero que se quede Sole. Desastre, mis amores, dice. Lourdes nos ve desde cada cupú. Octavio dice, Anita Chace la mejor. Isaías, aguante la chacha. La chacha que es el bailarín de Sole Cardoso. Saludos desde Ibiza, España. Bueno, gracias. Que vuelva Norita, dice Lili Rojas. Milba Volvé también dice. Sí, Norita y Milba son las más pedidas. Vamos a ver qué pasa hoy a las 22 horas. Vamos a saber quién ocupa hoy, quién va a estar hoy en la mesa de jurado. Así que estén atentos al Baila Conmigo Paraguay. Hoy tenemos definición de duelo telefónico entre Lauris Diva y Sole Cardoso. Y por otro lado, estrenamos ritmo, estrenamos el baile del caño. Así mismo. Dice, viendo desde Encarnación. Hola, que vuelva Milba. Va a quedar, Lauris. Saludo desde Capiatar Ruta 2. Dice, pedimos por Milba Gauto. Besos desde Uruguay. Gracias, Seban y Gelem. Son los mejores. Gracias. Gracias, Laura. Graciela dice, son los mejores. Gracias. Aida dice que vuelva Milba. Así que, bueno, sigan escribiéndonos lo que quieran. Y también pueden responder a la encuesta del día. Porque ya tenemos, como siempre, la encuesta del día, que creo que es hasta obvia. ¿Quién crees que continúa en competencia? Sole Cardoso o Lauris Diva. Recordemos, están en sentencia telefónica. Así que, déjanos ahí tu comentario en el Facebook. Te recordamos, igual, que ese comentario es como una boca de urna. No tiene validez en cuanto al programa, ponele. Sería un voto simbólico de la gente. Un voto simbólico. Si quieren que su voto valga, tienen que recurrir al mensajero, que es el 44424, y ahí votan por quien quieran. Pero, mientras, cuéntenos quiénes o quién, en realidad, creen que hoy siguen competencias. Sole Cardoso o Lauris Diva. Y enseguida los leemos. ¿Ya está la encuesta? Entonces, vamos a leer. Acá está. Está muy dividida, ¿verdad? Porque, según los mensajes, hay muchos a favor de Sole Cardoso, de La Chacha, de Sole también, y, bueno, de Lauris Diva, obviamente. ¿Quién vota ahora? ¿Quién vota? ¿Vos votás? No, yo voté la última vez. ¿Segura? Sí. Bueno, está nuestra encuesta en la fanpage del Baila Conmigo Paraguay. Antes, les recuerdo que pueden seguir todas las redes sociales del Baila Conmigo Paraguay. En Instagram, arroba Baila Conmigo PI. En Twitter, arroba Baila Conmigo PI. Y en Facebook, estamos como Baila Conmigo Paraguay. Y acá, justamente, está nuestra encuesta que dice, ¿Quién seguirá en el Baila 2019? Preguntamos, es nuestra boca del urna acá en el Baila Online. Dejanos tu elección y comentario. Tu respuesta, los leemos en el Baila Online. Yo no me decido. Creo que... Está confundido. No. Se queda... ¿No? Ay, qué pesada. Creo que se queda Sole. Y hasta el momento, el 93% cree que Soledad Cardoso continúa en competencia. Vamos a actualizar para ver si esto es así o ya hubo algún movimiento, algún cambio. Sí, hubo un cambio. Hasta el momento, 1,600 personas ya votaron esta encuesta, Helen. Y el 70% dice que Sole Cardoso continúa en competencia. Y el 30% deja afuera a Lauris Diva. Y Lauris Diva se va según, bueno, el voto del público acá en nuestras redes sociales. Dice Benítez Sol, dice Sole, Delia Sole, Benítez Sole, después dice Mabel Sole, Monse Sole, 100%. Tiene un montón de votos, Soledad. Viviana dice Sole y Hernán. Emanuel también vota por Sole. Leo vota acá por la misma y Nandí dice Mis Amores. Ah, no, no vota por ella. Dice Mis Amores. Y Yapube Marito Uy, dice. Noe vota también por Soledad Cardoso. Alicia también por Sole. Romero Betania por Bruno, el que es el bailarín en este caso de Lauris Diva. Bea Beatriz vota a Soledad Cardoso. Romero Betania dice Lauris. A ver, Andrea dice los dos no puede ser. No quiero más escuchar Mis Amores de esa Laura. Le aclaramos a la gente que lea bien la pregunta. No es quién se elimina. Estamos preguntando quién creen que sigue en competencia, quién salvarían. Así que si por ahí están confundidos. Que siga Sole y que se vaya la vaca Lola, dice Luz Prieto. Se estuvo cuestionando el tema de las vacas de Lauris Diva porque subió a su cuenta de Instagram una foto con Lucrecia. Pero Lucrecia cambió de color porque normalmente era blanco y negro. Blanca con negra era la vaca. Y en la foto que subió recientemente, Lucrecia es marrón con blanco. ¿Y cambió de color entonces? Cambió de color. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habrá cambiado de vaca y qué sé yo. Y le puso Lucrecia igual. De vuelta, sí. Así que no sabemos qué pasó bien ahí con la vaca de Lauris Diva. La vaca de por ahí la tenemos acá en algún momento para que nos cuente qué le pasó a su vaca, qué sé yo. Tiene vitíligo, no sé. Carmen Galeano dice Sole y Hernán. Ursulina también vota por Sole. Romero Betania, ya leí eso. Laura y Bruno. Matilde vota por Sole y Hernán. Ninfa dice, ojalá ninguna porque los dos no me caen bien, desastre, dice. Bayo, Irmer, dice. Solembaé, si fuera por mí que se vayan las dos, dice. Annie vota por Sole, Marcelina también vota por Sole. Johnny dice, no se puede los dos. Luz dice, ni un voto para ellas. Claudia Ortiz dice, se va Sole, la vaca Sole. Bueno, vamos a actualizar nuevamente porque la verdad que hay mucho movimiento en la página. 1.900, ya casi 2.000 personas votando en la encuesta. Ahí está un votito, por favor, dice Elvio Díaz Armoa a favor de Lauris y Bruno. Nora, los dos no puede ser. No quiero más escuchar mis amores de esa Laura. Y dice Andrea, y bueno. Claro, y ahí le aclaramos que no, es quién se va. Le preguntamos a quién salvan. A quién salvan y vamos a ver un rato el porcentaje, cómo quedó. No sé si, no, no creo, creo que, y usted responde. Creo que hay personas que están confundiendo, ¿verdad? La pregunta dice, ¿quién seguirá en el baila? No, ¿quién se va? Así que está la aclaración, si de por ahí alguien no entendió. ¿Quién es la pareja que se retira? No, que va, ¿a qué? Ya me he confundido. ¿Cuál es la pareja que se queda dentro del Baila conmigo a Paraguay? Claro. ¿O Sole Cardoso? ¿A quién salvarían ustedes? ¿A quién salvarían ustedes? Yo personalmente, por ejemplo, me gusta Lauris Díaz. A mí también. Pero, no sé, creo que Sole, pasa que a mí Sole me dijo algo el sábado que me llamó la atención. ¿Qué te dijo? Me dijo, estaba hablando con ella detrás de cámara porque ella está en el gran show de la tele, ha sido conectado. Y le pregunto, ¿qué tal el teléfono? ¿Verdad? Y me dice que, yo creo que me mandaron a mí al teléfono porque es un fin de semana largo y saben que yo voy a recaudar muchos votos. O sea que ella está ahí dispuesta. Claro, porque ella tiene televisión, tiene pantalla, entonces le va a ser mucho más fácil que Lauris Díaz, ¿verdad? Tiene pantalla o tiene los medios para comprar votos también. Y todas cosas, seguro. Hubo un poquito de movimiento acá, 69% dice que Sole Cardoso continúa en competencia y subió un porciento más para Lauris Díaz, pero igualmente para la gente del Facebook, por lo menos, Lauris Díaz queda fuera del Baila conmigo Paraguay. Así que, bueno, vamos a leer. Acordate. Que la última vez que ella fue a sentencia con Carlos Viveros, también para el público en nuestras redes sociales se iba a Lauris Díaz. Sí. ¿Te acuerdas? Y fue totalmente al revés. Claro. Generalmente el resultado que tenemos acá sirve igualmente porque nos da como... Creo que la única vez que acertamos, por decir de alguna manera, fue con lo de Norma Gamarra, ¿verdad? Creo que en aquella ocasión sí dijeron que se iba a Norma Gamarra. Una vez por lo menos acertó la gente del Facebook, vamos a ver si hoy. Si quieren acertar, de verdad, voten el mensajero. Pero bueno, vamos a leer ahora qué nos dice la gente en el vivo, en nuestro vivo. Estamos en vivo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de la web del programa. Pero antes de leer los mensajes, ¿les parece si vemos la presentación? La apertura del caño. Impresionante con ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, así estamos viendo esta apertura espectacular de este nuevo ritmo. Estamos hablando del pole dance, sí, el baile del caño. Impresionante, esas chicas, ¿cómo manejan el caño? Que nos cuente ya la gente qué les pareció, porque los dejamos ahí para que puedan disfrutar de la apertura de este ritmo, un nuevo ritmo, el quinto ritmo de esta temporada de Baila conmigo Paraguay. Así que cuéntenos qué les pareció el baile del caño. A ver, acá la gente opina sobre el telefónico. Dice, Sole gana, dice Esperanza. Jennifer dice, mucha fuerza, Sole. Stilde dice, Sole. Natalia dice, Sole gana sí o sí. Alba pregunta acá, dice, no hay pico hombre bailarín para nosotros, dice. Pregunta acá alguien. Suni en el jurado, dice acá alguien. La gente sigue opinando también sobre los miembros del jurado, que es toda una incógnita. ¿Quién estará hoy en la mesa de jurado? Luego dicen, jatambalas bailarinas. Benítez dice, estás muy hermosa, Gelem. Saludo desde Puerto. Adela Canindeyu dice. A ver, Natalia Recalde dice quién salió del... Bueno, tiene que ver el programa, tiene que ver Baila conmigo Paraguay a ver quién está hoy en la mesa del jurado. María dice mil veces, Sole dice, Bení dice, y Sole va a ganar. Rubéncia cambia, Lauria al 4-4-24. No, tiene que agarrar su celular y ahí el mensajero. No estamos acá para darle las indicaciones, ¿verdad? Pero tiene que saber. Al 4-4-4-4-24, pero mensaje de texto normal. No acá al Facebook. A ver, Benítez Liz dice, me encantó la apertura, dice. Ricardo dice, Gelem, mil veces hermosa que la apertura, dice. ¿Qué dice? Que sos mil veces hermosa. Ay, mi amor, gracias. Qué gusto escuchar eso. Dice Liz, esperamos la sensualidad de Sole para este baile del caño. José Gauto dice, Sole se queda. Elizabeth dice, espectacular será el baile del caño hoy desde Limpio. Piri dice, Sole se queda. Natalia dice, está churrosievas, gracias. Jennifer dice, ojalá y gane Sole. Y Hernán, mi amor, soy de J. Augusto Saldívar. Licita Lara dice, Lauri no baila nada. Bueno, se develó el misterio. Es Zuni Castiñeira quien va a integrar una vez más la mesa del jurado. Tercera noche ya que integra la mesa del jurado. Porque recordemos que, ay, me agarra acá un susto detrás de cámara. Pero bueno, por tercera vez Zuni Castiñeira forma parte de la mesa del jurado. Porque recordemos que cuando arrancó la C, Zuni Castiñeira estuvo ahí entre los jueces de la competencia. Dando un voto simbólico, pero ahora, por tercera vez, está en la mesa del jurado. ¿Qué pasa más adelante? ¿Será que se queda toda la temporada del Baila conmigo Paraguay? ¿Será que se quedan algunos programas nomás? Bueno, vamos a saber. ¿O es solamente jurada invitada? Vamos a ver. ¿Qué intriga? Vamos a ver. Yo creo que depende de Zuni. Yo creo que la producción del Baila está ansioso. Vamos un poco más al medio. A ver, sí. A ver. Yo creo que la producción del Baila estaría honrado de tener a Zuni Castiñeira entre los miembros del jurado. Vamos un poquito de ahí, más al medio. Pero yo creo que dependería de Zuni. Porque la última vez que se le consultó a Zuni, decía que uno, tiene muchos viajes programados. Y dos, que no quiere estar cerca de Larisa. Aunque ella ahora niegue. Ella en su momento dijo eso. Que no quería estar al lado de Larisa Riquelme en el jurado. Pero bueno, por lo visto cambió de opinión. Zuni Castiñeira decía eso. Sí. Porque aquella vez que nosotros veíamos la apertura, su apertura, que era el Brasil Mix. Bueno, ella se notaba muy amigable con Larisa Riquelme. En breve nosotros vamos a saludar a Kike Casanova. Así que esperamos tener retorno con él, ¿verdad? Para escucharlo y poder conversar un poquito con él. Y también pedirle a la gente que mira Telefuturo que se suma al Baila Online. Así mismo. Bueno, ya arrancó el Baila Conmigo Paraguay por las pantallas de Telefuturo. Arrancamos con un nuevo ritmo. Y también hoy, este martes, nueva semana al Baila Conmigo Paraguay. Otra pareja se vuelve a despedir de este sueño. Este gran sueño que es formar parte del Baila Conmigo Paraguay. Sí. Así que vamos a ver cuál es la cuarta pareja eliminada. La perla del sur, encarnación y todo el sur de nuestro país. Bueno, vamos hasta telefuturo.com.py. Griega, está Helen, está Sebastián. Chicos, buenas noches. Muy buenas noches, Quique. Sí, nosotros estamos acá con toda la alegría arrancando una nueva semana del Baila Conmigo Paraguay con Sebas Rodríguez. Sí, ¿qué tal, Quique? ¿Qué tal también a la gente que está mirando Baila Conmigo Paraguay? Los invitamos a que se sumen al Baila Online. Tenemos encuestas, estamos leyendo sus opiniones a través de las redes sociales. Y por sobre todo, que estamos conversando con todos los protagonistas de la noche. Así que súmense al Baila Online en todas las plataformas digitales. Así mismo, Quique. Y para nuestros seguidores en las redes sociales, ya está el preferido del público, ¿verdad? De la pareja que va a continuar en el Baila Conmigo según el voto de los seguidores. Muchísimas gracias. Ya saben, telefuturo.com.py, porque hoy tenemos noche también de definición. Bueno, y así estuvimos saludando a Quique Casanova, haciendo siempre nuestra presentación en el vivo, que va por las pantallas de Telefuturo. Nosotros continuamos acá, debatiendo un poco quién es la pareja que se va del Baila Conmigo Paraguay. Sí, porque esa es la situación. Noche de gran estreno, mucha emoción, mucho entusiasmo por un nuevo ritmo que arranca. Las parejas que pasaron de fino y también que pasaron por la sentencia y ya están en esta nueva ronda. Están como todas ansiosas por presentar ya su coreografía del caño ante los miembros del jurado. Pero por otro lado está la angustia, como diría Lauris Diva, de justamente Sole Cardoso y Lauris Diva, que tienen que esperar hasta el final del programa para saber si continúan o no en competencia. Así mismo estuve viendo despliegues de champán, rosas para allá, rosas para acá, champán. He recién visto pasar una botella de un champán francés, del otro lado se fue otra botella de un champán francés más caro. Acá hay totalmente, es como que una guerra de poderes. Igualmente yo creo que por parte de Sole, ella está como que victoriosa, ¿verdad? Yo la vi como que despreocupada, agrandada, sí. La vi agrandada acá por los pasillos con su copa de champán, con el bailarín detrás de ella. Con el ramote ese de flores. Con el ramo de flores. Y por otro lado, Lauris Diva, yo la vi un poco más conservada, un poco más retraída. Está de la mano en su bailarín, perfil bajo, ni siquiera saludó, no sé si está muy nerviosa. O qué pasa con Lauris Diva, pero no saludó, no le saludó a Huevo, no te saludó Sebas. A nadie. No, a mí tampoco. Entonces, ¿qué será? Sabe que de repente es difícil que ella perdure esta noche en el Baila Comida Paraguay, entonces como que ella está resignada. Sí, está como encerrada en su mundo, como que no puede creer que está a horas de que se defina si continúa o no en Baila Conmigo Paraguay una vez más. Porque recordemos que Lauris Diva ya tuvo una experiencia en el duelo telefónico. Ella dejó fuera a Carlos Viveros, que en este caso fue el primer eliminado de la competencia. Así que por un lado, Lauris Diva ya tiene experiencia en el duelo telefónico, solo que como ella dijo, esta vez fueron más días. Ella dijo que no iba a soportar la angustia. Era mucha angustia. Sí mismo decía que de repente es mejor para ella ese un día o unas horas nomás de tener para poder juntar botito. Pero es buena estrategia tener varios días, porque ya depende del movimiento que vos tengas. Sole Cardoso de repente está con muchas actividades, entonces le cuesta un poco acompañar. Ella no puede ir a programas, Helen. Ella no puede ir a programas porque está con muchas actividades laborales. Uno, eso sí, porque la quisimos tener el domingo en el debate del show y no aceptó. No pudo. No pudo porque estaba con un montón de actividades. Temas laborales. Todos temas laborales. Asumo que, ¿verdad? Pero bueno, la quisimos tener, no pudimos. Pero esto también le juegan contra porque la gente le quiere ver a Sole Cardoso y es como que en su representación va su bailarina Hernán, pero no es lo mismo, Sebas. Claro, no es lo mismo. Hoy en teleshow también quisieron tenerla, quisieron hablar con ella y fue el bailarín Hernán como buen representante, como buena chacha con él. Como digno de ser su chacha. Como digno. Él decía su, no, yo soy ya el mayordomo, decía. Sí, como digno mayordomo entonces iba él en representante del equipo porque dijo que Sole Cardoso no podía por temas laborales. Ahora yo me quedo con la duda, quiero saber cómo estará nuestra encuesta, quiero saber qué dice también la gente en el vivo. Vamos a ver. Así que vamos a ver, Helen, ¿verdad? ¿Te parece si leemos un poco más los mensajes? Entonces, así que vamos a leer un poquito qué está opinando la gente con respecto a la incorporación en el jurado de Zuni Castiñeira. Cuéntenos si les gustaría que se quede Zuni, ¿verdad? Esa es una pregunta también. ¿Y a qué pareja? Hoy se presentan, no sé si ya dijiste las parejas que se presentan. Dije dos nombres de las parejas que se presentan, pero me faltó uno porque justo hicimos un enlace con los chicos de Palma, te presentaba a vos y me olvidé de esta tercera pareja que para mí es la pareja que más promete esta noche. Así que repasemos entonces y cuéntenos ustedes qué opinan acerca de estas tres parejas que se presentan hoy que abren este ritmo. Se presentan Anachase, Diego Achari y la Mixtanga y por otro lado Manny del Valle. Es toda una incógnita si se presenta o no, Sebas, porque sabemos que él viene de una lesión bastante severa, muy intensa, entonces no sabemos si se presenta a él o tiene un reemplazo que en este caso tendría que ser su coach. Hay muchas lesiones hasta el momento. ¿Evo le ves a los chicos? ¿Están con todo lleno de moretones? Escuché un lesionado que a mí me dio un poco de pena porque yo quería verlo en el caño. Ah, ya sé a quién te referí. Es verdad, hubiese sido interesante. Y leí también que muchos están esperando verlo en el caño, pero parece que no. No se va a presentar en el caño, eso ya está confirmado, pero vamos a tirar en breve. No se va a presentar. No se va a presentar. No, va a bailar el coach. Vamos a ver si es hombre o mujer. Ahí los veo a Lauris Diva y a Bruno. Así que vengan chicos, adelante. Vamos a recibir a Lauris Diva. Vamos a recibir a todos. Así nos acomodamos para que la gente nos vea bien, nos vea cómodos. Y en breve también entra Sole Cardoso. Chicos, ¿cómo están hoy? Los veo muy serios. Buenas noches, Sebas. Y claro que vamos a estar serios. Y estamos en el teléfono y corremos el peligro de irnos. ¿Se sienten con ese riesgo, ese temor de hoy decirle chau al Baila Conmigo Paraguay? Y yo siempre dije a Helen que no hay que subestimarle a nadie. Y va a pasar lo que Dios quiera que pase. Yo siempre digo eso. Lo que Dios quiera que pase o lo que los seguidores de cada una de las parejas quiera que pase, ¿verdad? Porque si bien sabemos que detrás de ustedes, los famosos, hay un montón de seguidores que votan. Así mismo es Helen. Estamos a merced del público. También siempre digo eso. Ellos son el quinto jurado y estamos en las manos de ellos. Ellos van a decidir si quieren que nos quedemos o no. Pero siempre se te ve muy animada, Lauris. Y hoy estás, incluso en el telefónico anterior, se te veía como más. Y que ahora no saludás. Claro que sí, Helen. Yo te saludé, yo te saludé. De lleno, no te saludó a Irae. No escuché, pero estás vaconeada. No, sí, no escuché. Te lo vaconeada. Lo que pasa es que estamos cansados porque hicimos muchísima campaña. Vos sabés que estos cuatro días, yo te dije lo que iba a ser cuatro días de angustia. Hicimos muchísimas campañas. Bruno me dice, no, si yo tengo sueño, quiero dormir. Estamos todos agotados. Nuestra cara parece ese meme de Michael Jackson. Ay, Dios mío. Por eso es que estamos así. Nos hace falta descansar. Bueno, o sea, bueno, pero de repente si zafan este telefónico, bueno, va a valer la quipena. Todas esas horas sin dormir, esas noches que pasaron de repente recorriendo locales, buscando votos. A ver. Igual valió la pena. Porque, ¿sabés por qué valió la pena? Porque nosotros nos fuimos y yo al menos sentí, viví en carne propia lo que es el cariño de la gente. Que esas señores, esos vengan y te abracen y te den su apoyo. Yo ya gané. Yo ya digo, ya que yo sintiendo todo eso, ya ganamos. Si zafan este telefónico, si sos vos la que se queda en este Baila Conmigo Paraguay, ¿vas a donar o no a tu vaca? Esa es la pregunta del millón. No. Solo quiere comer y... Sebas, hace poco estuvimos viendo por todos lados el tema de la vaca de Lauris Divas, que cambiaba de color, si Lauris se confundió de vaca, pero ella posteaba una foto con Narcisa, pero era una Narcisa totalmente distinta, o le cambiaste de... le teñiste el pelaje o qué pasó con Narcisa. Por favor, explica eso. La gente dice que son vaca león ya ahora, porque cambian, camas leones. Pero, ¿cambió o vos le presentaste a una vaca equivocada? No, claro que no. Pasa que en esa foto, Lucrecia estaba acostada. Y se ve, ya una parte más a su espalda, y en la otra parte con otro color. ¿A dos colores tiene tu vaca? O sea... Bastana, Lauris. Tienes tres colores. No, no, tira a tomar el pelo. Por favor, te pido. ¿Por qué tomar el pelo? Pico, nada que ver. Yo no te escucho. Opey es de Chata a la Lucrecia, per. Opey es de Chata a la Lucrecia, per. De verdad, por el barullo no te escucho. Pero, no, no, te juro no te escucho porque hablas muy despacito. Opey es de Chata a la Lucrecia, per. Tranquilo nomás. Tiene dos colores. Claro que sí, blanco y negro. Necesito un video. Blanco, negro y marrón. Bueno, tiene tres colores. No, marrón no. Tiene tres colores. No, marrón no. Blanco y negro nomás. Pero en la foto se veía una vaca de color marrón. Bueno, pero tienen que entender también que en el tambo de mi tía hay muchas vacas. Ah, pero le presentaba a Narcisa. Sí, pero de repente las otras vacas son celosas. Entonces para mí todas son Lucrecia y Narcisa. Y la gente también. O sea, que la gente me manda la foto con sus vacas. Y me dice, acá estoy con Lucrecia y con Narcisa. Y yo, oh, wow, qué bonita. Pero al final las vacas de quién lo que son, de tu tía o tuyas. Mi tía tiene su campo. Tiene su campo y tiene su tambo. Y obviamente ella tiene sus vacas. Y yo también tengo dos vacas. Mis vacas son solamente dos. Pero yo en mi casa no las puedo tener. Entonces ella les tiene ahí en su tambo. Entonces yo me voy, les llevo comida, les visito. Obviamente, ¿verdad? Antes de mostrarles nuestra encuesta y cómo va la encuesta. Vamos a hablar un poquito con Bruno. Bruno, ¿cómo haces? ¿Qué te pasa, Bruno? ¿Qué le pasa, chicos? ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches. Al fin del mundo. Realmente nunca estuve tan nervioso. Estoy demasiado nervioso. Me sube la mano, me tiembla todo el cuerpo. Y porque fueron cuatro días de angustia, de nerviosismo y bastante cansador. Mi cuerpo estaba brutalmente agotado. Estoy estresado, estoy cansado. Pero yo sé que va a valer la pena porque recorrimos muchísimo, hicimos campañas y estoy seguro que llegamos a toda esa gente que del otro lado nos está mirando. Ok, bueno, acérquense un poquito, chicos. Vamos a ver acá. Tenemos nosotros nuestra encuesta. Le preguntamos a la gente a quién quieren salvar, en realidad, en este duelo telefónico. Y ahora vamos a actualizar los resultados para ver cómo están ustedes en eso, ¿verdad? En redes sociales. La consulta era quién creen que sigue en competencia. Así que veamos los números. Los números dicen, el 69% quiere salvar a Solé Cardoso y el 31% quiere que ustedes queden fuera de competencia. ¿Qué opinan sobre eso, Lauris? Y bueno, hacer la encuesta en Facebook. Y el de Instagram también tenemos que ver, de repente. Porque hay mucha gente que no tiene Instagram. Digo Facebook. Digo Facebook. Que en realidad no tiene redes sociales, que es la gente del mercado. Exactamente. Eso es justamente lo que yo iba a decir. De repente, esas señoras que son mis fanáticas, me encuentran en la calle y me dicen, mis amores. Y me agarran así. Y yo le digo, señora, usted me dice, no. Pero yo te sigo por todos lados, yo te veo en la tele. Y de repente, por ejemplo, el porcentaje de esa señora no está ahí en la encuesta. Y vamos a ver entonces, total, el voto que vale, como siempre yo digo, es el mensajero. Bruno, ¿vos qué opinás? Y así fue el primer telefónico contra Jemtel y Carlos Viveros, donde estábamos, en redes sociales estábamos abajo. Pero al final, salimos victoriosos. Ahora, ¿cómo la ven a su competencia, Sole Cardoso? Y vos sabés que es una rival súper fuerte. ¿Qué le hace fuerte a Sole? Su novio. Tiene mucha gente que le sigue. Ella tiene muchísimos seguidores. El otro día decía Hernán, su bailarín, justamente el domingo, en el debate del show, de que ella estaba muy segura, que él está tranquilo, porque Sole Cardoso le decía, tranquilo vos, yo quiero continuar, así que vamos a zafar de esta. Y él también decía ahí que tenía un novio, Sole Cardoso, muy adinerado. Y genial por ella. Si es que ella tiene su novio que le va a bancar y le va a votar, me parece espectacular. Hay que votar todas las instancias. Bueno, chicos, aprovechen el baile online para pedir brevemente votos también, porque queremos hablar también con Sole Cardoso. Antes, me imagino que vamos a ver la primera devolución del caño. Así que les dejamos los micrófonos para que le pidan a la gente el voto, Lauri. Así es, mis amores. Por favor, les pido un votito a la gente que está ahí viéndonos detrás de su celular, detrás de su computadora. Por favor, envía un votito, Lauri, al 44424. Un mensaje, no más, ella a nosotros nos va a hacer re feliz. Nuevamente, señor, señora que estás del otro lado, un votito más. Te pido, Bruno o Lauri, con ilatina, al 44424. Muchísimas gracias. Ok, gracias, chicos. Los liberamos para que sigan haciendo su campaña o lo que quieran. Y nosotros conversamos. Vamos con Sole. No, después de la devolución, quédense ahí. Vamos a estar con Sole Cardoso. Ya está Sole esperando, pero antes, como decía Seba, vamos a la devolución de este baile. Fijo, 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 fijo. Giratorio, muy bien. Muy bien, señores. Caño fijo, caño giratorio. Es importante tener en cuenta eso, ¿eh? Digo, para el jurado de la competencia, por favor, para la mesa examinadora, uno de los caños fijos y el otro es giratorio. ¿Ok? Bueno, vamos, entonces, al jurado de la competencia, perdón, ¿hay un pizarrón por ahí? No, porque lo veo copiando así, anotando constantemente cosas. No sé si tiene mucho que ver con el tecnicismo que van a dar en la devolución o tiene que ver algo probablemente con... Bueno, vamos a arrancar, maestro Robson Maya, que tiene el voto secreto en este ritmo. Por favor, está la escribana Martita Roa de Vargas. Voto secreto, Robson Maya, por favor, adelante. Buenas noches, Rocío, Diego y Edgar. Buenas noches. Bueno, el caño no es fácil. Yo sé que es difícil. Me tocó también hacer trabajos con coreografiar caño y, bueno... Qué pena que hubo la trabada en la subida, esa que te resbalaste, intentaste hasta que lograste subir. Diego, hiciste de todo. Más de lo que estaba establecido en el reglamento de la competencia. Diego se pasó entre un caño y otro se pasó para allá, para acá y giraste y hiciste figuras. No sé, una embrenada luego, Diego. Pero igual yo esperaba más de ella también, Rocío. Yo esperaba un poco más de vos. Quedaste ahí nomás, él como siempre luciendo más. Luego, en qué manera me pareció igual difícil la coreografía, bien jugada. Profe, te quiero aclarar una cosa. Lo que pasa es que muchas figuras difíciles en donde el cuerpo tengo que levantarme. O sea, mi propio cuerpo no me pudieron dar por el tema de mi lesión. O sea, en la academia me cuidaron en ese sentido y lo mismo la producción. O sea, yo quería aclarar justamente porque, claro, podía, con los ensayos podía salir cosas más difíciles incluso. Pero el cuidado, mi salud también está al lado. No era conveniente que lo hagas. Bueno, pero yo hablo por la cosa sensual más que nada. No es solo por la figura, sino la sensualidad dentro de la coreografía del caño. Eso nomás me refería de vos. Yo creo que vos podés hacer muy bien eso. Pero de qué manera mi voto secreto lo sabrán próximamente. Muchas gracias, Maestro Robson. Con el voto secreto, recordemos, coacheando ya en varios bailas también como coach de competencia, el Maestro Robson también en el pole dance. Zuni Castiñeira, por favor, devolución y calificación para la pareja. Adelante. Rocío, Diego, muy buenas noches. Y que hay una cuestión que yo quiero preguntar. Viste que, o sea, me estoy sentando ahora, bueno, bien estos días, ¿por qué mirás tan serio? Perdón, no. ¿Crees que voy a preguntar algo indebido? No, no, absolutamente. Viste que, bueno, y yo me encuentro ahora, se llama la mesa examinadora. Sí, ha cambiado Zuni. Ah, bueno, pero a mí, viste que me gusta la mesa del jurado. Porque viste que nosotros juzgamos, no examinamos. Entonces yo pienso que le tenemos que llamar la mesa del jurado. Es una opinión. Bueno, volvamos, hagamos la mesa del jurado. Bueno, Diego, Rocío, Diego, definitivamente esto es lo tuyo. Realmente, mira, anoté todo lo que tenía que decirte, porque definitivamente esa agilidad, buena técnica. El desempeño con el caño la vi así, casi perfecto. Esa caída del águila, creo que se le llama, ¿verdad? Impresionante. Realmente, Diego, para este comienzo está bastante bien. Yo creo que hiciste los pasos correctos, necesario. Así como Rocío lo acompaña bastante bien, pero con un pequeño desliz en el taco. Pero para mí hubo sensualidad, que es lo que requiere este ritmo y este baile. Por lo tanto, yo te pongo una nota bastante buena. Muchas gracias, Suni. Lo vemos al profe Edgar, también en compañía de la profe Nazarena, que están ahí, por supuesto. Se ríe el profe Edgar porque siente que le va bien ya en el inicio. Tenemos un 8 de Suni. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos hasta Larisa, por favor, a ver qué le pareció la presentación. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Qué placer tenerte en piso también a vos, profe. Diego y Rocío, o sea, Rocío y Diego. Fuerza, resistencia y dominio de ambos en este ritmo del caño. Sensualidad y erotismo. Lo que requiere específicamente este baile, que hoy por hoy se está convirtiendo en un deporte en el mundo. ¿Tuvieron un pequeño error, Rocío, con el taco? Quiero hacer así, porque anoté, estoy ahí como anotando un par de cosillas. Perdón, Larisa, en un arte se convierte. Sí. Hicieron figuras solos, utilizaron los caños, hicieron juntos y utilizaron correctamente el caño giratorio. Me gustó la abertura en segunda de Rocío. No pude creer que lo haya hecho. Muy bien, profe. Diego, una técnica increíble. Jorge, tenés tanta sensualidad al bailar. A ver. Me encanta, Diego, sos increíble. Tenés, Rocío, un muy buen compañero. Me gustó este baile y ya van a saber ahora mi nota. Vamos a la calificación de Lari, entonces complicado el pole dance. Un 8 también de Lari, ¿eh? Venimos muy bien hasta ahora. 16 más El Secreto. A ver, Mario, por favor, ¿qué le pareció la presentación? Esta pareja tuvo la difícil responsabilidad de abrir esta competencia con este ritmo tan especial y lo hicieron de una manera muy bonita, muy sensual. Platicando con mis compañeros jueces, es una especialidad que requiere muchos pasos y ellos los cumplieron todos, todos los requerimientos. Chicos, el problemita que tuvieron, ¿lo resolvieron bien? Sigan así. Vamos a ver, entonces, calificación del señor Cimarro. 9 de Mario viene. Muy bien hasta el momento. Muy bien, 25 más El Secreto. Chicos, los quiero felicitar. ¿Me permiten una selfie, por favor? Hagamos una selfie. Vení, vamos a hacer una selfie ahí. Bueno, sí veíamos, chicos, la devolución que le daba el jurado a esta pareja que en realidad arrancó con el pie derecho. Espectacular la presentación del pole dance de la pareja de la misa vanga. Sí, pudiste haber sido vos, Sole, pero estás en el teléfono. Pude haber sido yo, pero estamos acá. Así que quiero aprovechar y pedirle a toda la gente que dependemos de ellos, Sole o Hernán, al 44424, porque en verdad queremos seguir nosotros. Se viene una nueva Sole después del caño, después del caño. Pero para el caño no le prometo nada. Para el caño le prometo, como siempre, mucha sensualidad, mucho todo. Pero para después se viene una Sole nueva. Así que, por favor, gente, aparte de eso, que también es un sueño mío, yo hace mucho estoy con el conejo. Y que me llamen así dentro del canal y que sea del baila, para mí es mucho. Así que, gente, necesito que me ayuden con mi sueño, con el sueño de Hernán, de estar acá, Sole o Hernán, al 44424. ¿Cómo sería esa nueva Sole? ¿Por qué decís después del caño? Y nueva Sole sería porque... ¿Vas a cambiar de perfil también? Sería más lo que la gente está pidiendo. ¿Prometes dar más baile? Prometo dar más baile. Prometo más, por eso digo después del caño. Claro, porque ¿qué traes en el caño, por ejemplo? Porque para el caño no puedo decir voy a traer algo nuevo porque el caño nosotros ya habíamos terminado, ya habíamos presentado todo antes de ir a teléfono y la verdad que el caño está súper fuerte. Y después para el siguiente ritmo sí se... Es bastante erótico, Sole. Súper erótico. Guau, así que ya saben, si quieren ver el erotismo en persona en el caño, bueno. Ahora, Sole, ¿cómo te sentís en este telefónico? ¿Sentís que es justo que estés acá? Y la verdad, si vamos a hablar por justo, no. No, porque había pareja que bailó peor, gente que se olvidaron coreografías. Pero bueno, estamos acá hoy en día, así que nada más que pedir votito a la gente. Un votito hace la diferencia, gente. Y si es posible, dos votitos también. Así que por favor, Sole o Hernán, en el 444... Hablaba Sole, y vamos a parar ahí, en el que era injusto que estén acá en este telefónico porque había otras parejas que hasta se olvidaban de la coreo, que de repente hasta casi caían de alguna levantada, de algún truco. ¿Quiénes son esas parejas? No, y la verdad que no hace falta ni nombrar. Pero sería importante que digas el nombre. No, no hace falta, porque al menos lo que vieron en el programa era vistoso. Hernán, ¿vos podés dar nombre? Mira, Helen, te puedo ser sincero, estoy así súper nervioso, muy preocupado por el tema del telefónico. Pero hasta donde recuerdo, no sé, Luma. Luma, sí. Me gusta la punta a Luma cada vez que vienen acá. Ahora, hicieron mucha campaña, chicos, recorrieron mucho. Porque Sole, por programa, por lo menos no te vimos. La verdad que estuve más que por programa que por hacer campaña, porque yo los sábados estoy casi todo el día en el canal. Entonces, lo que aprovechamos fue el día domingo y también el día lunes hicimos campaña. Que, por cierto, quiero agradecer a la gente de Mercado 4, a la gente del Mercado San Lorenzo y de La Costanera, que se portaron súper bien con nosotros, súper geniales. Colaboraron muchísimo. Aparte de eso, la verdad es una experiencia muy linda de ir al teléfono, porque conocés gente, tratás con gente que te decía, Sole, vos no sos lo que nosotros pensábamos. Vos no sos lo que vemos en la tele, ¿entendés? Y eso te alegra, te llena el corazón. Esa conexión con el público, ¿verdad? Que de repente no sabemos si puede ser cierto, de repente un actin, ¿verdad? Porque todos a la hora, la verdad, son como muy humildes, ¿verdad? Se te veía el domingo en el debate del show, cuando te preguntábamos, Hernán, con una seguridad única. Vos hablabas de que estabas tranquilo, de que Sole, tu compañera, te dio una seguridad. Es como que no tenían miedo. Hoy te vemos a un Hernán totalmente distinto, nervioso, inseguro, hasta pensativo, ¿verdad? ¿Por qué cambió del domingo a hoy esa seguridad que vos demostrabas? Yo creo que son varios sentimientos encontrados, Helen, porque te puedo decir que hasta las 8 de la noche estábamos tranquilos, estábamos confiados, porque realmente recibimos muchísimo apoyo, muchísimas pruebas de que la gente nos votó. Salimos para el canal y me empezó a agarrar un nervio, porque sabemos que Lauri fue ganadora de su último telefónico y estamos acá enfrentándonos a ella, ¿verdad? Yo creo que más que nada por eso estamos nerviosos. Esa seguridad, bueno, que tenían hasta las 8 de la noche, ¿tiene algo que ver con el novio de Sole Cardoso? Porque se decía de que Sole tiene un novio empresario, adinerado, y en el debate se habló de eso, Sole, quizás te moleste incluso hablar de eso, pero ahí se comentó y se habló de que tenés un novio adinerado, que es el que te va a bancar este telefónico y que te va a salvar del telefónico. La verdad, yo estuve viendo el debate y yo jamás escuché que él dijo que mi novio es millonario. No, no, nosotros deducimos, ¿verdad? Que es empresario, mucha plata. Pero una cosa es tener su apoyo y otra cosa es que sea una persona millonaria. No, yo tengo su apoyo el 100%. ¿Y su apoyo qué sería? Su apoyo sería todo, todo. Pero él, porque se habla mucho de que tiene dinero, ¿él te dio una suma X para que te votes? De eso voy a hablar después. Después. Si es que llegamos a pasar, voy a hablar de eso después. ¿Vas a contar el monto? No, el monto no. ¿Y si no paso, qué hacemos? Y si no paso, tampoco no voy a contar nada. Ah, nos quedamos con las ganas. Y bueno, vamos entonces. Igual vos querías saber del novio millonario de Sole. No, pero yo creo que la verdad que yo dependo más de la gente, del público. Yo te digo algo, Helen. En este telefónico es increíble el cariño que sentí de mis seguidores, de la gente que, no sé, que no me esperaba que me apoyara. Entonces, yo estoy muy contenta, en serio, porque todos me enviaban, Sole, te estamos votando, Caguazú está contigo, Ciudad del Este está contigo. Así que a toda esa gente le agradezco muchísimo por su votito y por favor que sigan enviando un voto más, porque eso hace la diferencia. Perfecto. Sebas. Podemos ver la encuesta, ¿verdad? Tenemos acá nuestra encuesta. Le preguntamos a la gente del Facebook a qué pareja salvan, ¿verdad?, de este duelo telefónico y les comento que en el Facebook, por lo menos, si dependiese del Facebook, ustedes continúan en competencia. Con una gran diferencia. Sí, el 68% quiere que ustedes continúan en competencia Sole. Sí, muchísimas gracias a toda esa gente que son también seguidores nuestros en Facebook, así que muchísimas gracias, gente, por confiar en nosotros. La verdad que nosotros no le vamos a defraudar si nos llegamos a quedar para el siguiente ritmo. Ok, bueno, para conversar después con la pareja de Diego y Rocío, o Manny, vamos a ver a quién la agarramos, les damos estos segundos para que pidan nuevamente votos, Sole y Hernán. Bueno, gente, por favor, le pedimos un votito. Ese voto hace la diferencia. Mira, esto es un sueño cumplido para mí, Sole. 44424, dependemos de ustedes totalmente y gracias a todo lo que nos están apoyando. Gracias. Bueno, yo más que nada seguir pidiendo votos, por supuesto, aún no hay tiempo. Y quiero agradecer, quiero agradecer a toda esa gente que nos escribió, que nos votó, que nos colaboró en las campañas. En especial quiero agradecer a Sole, porque sinceramente nos demostró que es una persona súper sencilla, humilde. No esperaba que ella pudiera salir en las calles y pedir votos. Sinceramente estoy muy agradecido porque detrás de ella estamos nosotros, junto con la profe, un gran equipo. Y de verdad, Sole, queremos seguir, así que por favor, Sole o Hernán al 44424. Bueno, le vemos a un Hernán muy emocionado, habla bien de Sole, ella está procurando, bueno, seguir remándole con su equipo, por sobre todo. Nosotros mientras, en breve seguramente vamos a tener la devolución de los miembros del jurado, Manny del Valle. Acaba de presentarse segunda pareja de la noche, así que enseguida seguramente nos autorizan para que vayamos a la devolución. Y ustedes, chicos, por favor, gracias. A seguir trabajando, chicos. Nosotros vamos más para el medio. Se emocionó. Hasta yo quise llorar. ¿No será que es el champán? Porque viste que están tomando champán. De por ahí, de esos borrachitos que lloran cuando están en pedo. Es una mezcla de sentimientos, y lo decía él, ¿verdad? Tiene que ver también el champán seguro, la presión, las ganas de querer seguir trabajando. Porque si bien Sole, de repente no vive 100% de esto, pero así, muy por lo contrario, su bailarina Hernán y su bailarina Cibra. Bueno, vamos a la devolución. Ya estamos con el jurado. Pero igual hicieron figuras complicadas. Me gustó la coreografía ligada. Eso es lo que yo pedía recién en la pareja anterior. Ustedes hicieron más fluido todo. Manny bastante poseído por Freddy todo el tiempo. Mantuviste el personaje todo el tiempo. Me gustó la coreo en general. Vi bastante fluido. Vi que salía y iban al caño todo el tiempo. Me gustó. Fue bastante dinámica la coreografía. Me gustó y muy creativa, como siempre, Crucerito. Gracias, maestro. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver la calificación secreta. ¿Qué les quiero decir? Quiero aportar a esto realmente un dato que me parece... A ver, quiero compartirlo con toda la grande de la audiencia. En ocho temporadas de Baila conmigo Paraguay haciendo el baile del caño es la primera vez que alguien hace un tema de Freddy Mercury. Es la primera vez que una pareja hace un tema de Freddy Mercury en el baile del caño. En ocho temporadas. Para mí, fantástico, en verdad. Vamos a la calificación de Zuni Castiñeira. Por favor, adelante. Buenas noches, Manny. Nati. Manny. Nati. Manny Nati. ¿Manny? Dije. ¿Qué escuchaste? Manny Nati. Sí, pero ¿qué escuchaste? Dije Manny Nati. Bueno, Quique, antes quiero... Igual da lo mismo, entendemos Zuni. Ok, da lo mismo. Quiero agradecerle a Leonardo. Muchísimas gracias a hoy por vestirme. También a Sandra Acosta por mi maquillaje. Tina Wafer, por supuesto. Leonardo, como siempre, 25 de mayo, casi Perú. ¿Te gusta, Quique? Perdón, te veo ligeramente transparente. No sé si es una cuestión... ¿Vos crees? No, perdón, no, perdón. A ver, quiero preguntar que me digan por... César, a ver que tenés siempre... Mira las flores. Porque te veo acá ligeramente transparente. No sé si en televisión se puede ver así. Esa es la que vos crees, pero está todo bien. Bueno, lo deja un poco a la imaginación. Bueno, de cualquier manera, Manny, ¿es así? Manny, sí. Bueno, como Manny de Manny. Sí. Ok. En verdad, vos, lo que pude observar de vos es que te vas más por el show que por el baile. Pero me encanta. Yo te compré el show. Me fascinó. Supiste manejar al caño, pero ella hacía un espectáculo. Realmente una agilidad impresionante. Supo manejar el cuerpo como tiene que ser en el caño. Bastante fuerza. Me gustó el lookeado, como ya dije. ¿Qué más anoté? A ver. Ah, lo que sí faltó un poquitito es de sensualidad en ella. Realmente profesional en el baile, pero como el caño es bien sensual y sexual. Pero más sensual que sexual. Entonces, eso te faltó un poquitito. El resto, todo bien. Te pongo una nota interesante. Vamos a ver la calificación de Zuni, por favor. La nota interesante. Vamos a ir sacando de la ficha a Zuni este año, por favor. La nota interesante y va por él. A ver, la nota interesante. ¡Nueve! Perdón. La nota interesante, calculé un siete. Un nueve. Interesante. No, buenísima la nota. Tengo quedado bastante. Realmente representaron a Fred Mercury bastante bien. Entonces, me gustó. Te dije, te compré más. El show que el baile. Muy bien. Nueve, entonces, hasta el momento. Venimos bien. Vamos, Lari, por favor, adelante. ¿Cómo estás, Manny y Nati? Bueno, profe. La verdad que aprovechas tanto en esta pareja que uno aprecia verlos bailar. Hoy tuvieron todo lo que precisa, el caño. Utilizaron correctamente ambos. Manny estiraba los pies. Mucha fuerza en los brazos. Igual tuvo ahí una que otras levantada de pie. Pero bueno, él no es bailarín. Pero me gustó, chicos. Ella sí tuvo mucha sensualidad. Ambos tuvieron una química increíble. No perdiste, Manny, la conexión que tenías utilizando el humor con la sensualidad. O sea, me gustó el acting que hicieron esta noche. Utilizaron ambas figuras. Hicieron duplas. Y la verdad, me gustó la corea. Profe, crucerito. Impresionante esta pareja. Vamos a ver, entonces, nueve también de Lari. Venimos, dieciocho más el secreto. Vamos a ver qué. ¿A dónde lo llevó a Mario, por favor, esta presentación? Adelante. Está preocupadísimo, Quique, porque yo nunca he visto un hombre compitiendo en esta especialidad. En lo personal, siempre he visto a las chicas. Y sé por mis conversaciones con los miembros del jurado y por mi experiencia viajando, que están tratando de hacerlo una disciplina olímpica. Entonces, esta noche, Manny se presenta con su compañera bailarina y está poniendo la barra muy alta, porque él es el primer competidor que no es bailarín. El anterior era bailarín y hizo maravillas. Pero Manny es el verdadero primer competidor masculino hoy y nos dio un espectáculo fenomenal. Entonces, yo pienso, caray, ¿qué va a pasar con los demás competidores masculinos? Que no tienen la misma creatividad que este... que este joven talentosísimo paraguayo, Manny Valdés. Gracias a Manny del Valle. Un 10 de barrio. Manny del Valle. Del Valle. Pero igual le cuento que es del Valle Valdés. No aprendo el nombre de nadie, Quique, porque uno se enamora de esta gente. Chicos, hacemos una selfie. Hoy estoy con ganas de hacer selfie. Freddy Mercury, por favor. Bueno, nosotros mientras estamos acá con Rocío Adorno y Diego Achard, revisando los moretones que tienen después de ensayo y por fin haber presentado su coreografía de caño. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Súper, súper bien. Contenta con el resultado porque nos sorprendieron al dejarnos que... para abrir este ritmo, porque sabemos que es súper complicado. Y sé que mi compañero Diego tiene muchas técnicas, muchos años en esto, pero yo no. Y cuando me dijeron así, salen primero y así... ¿Qué, qué, qué? Bueno, después me metí en la cabeza que por algo nos le hicieron para abrir este ritmo. Entonces, súper feliz. Diego, lo mismo. O sea, que nos haya confiado el lugar para abrir es bastante importante porque confía en nuestro trabajo porque no le van a dar a cualquiera abrir un ritmo tan importante como este. Así que feliz por eso. Y eso que vos no confiabas en tu pareja y mirá... Y la verdad, los primeros días no confiaba. Después le pusimos mucho empeño y vi que salía. El problema es que está... Ella no puede hacer muchas cosas y complica buscar figuras que pueda hacer y que sea riesgosa. Así que... Con el ensayo llegamos a sacar... ¿Y cómo está la relación ahora que ella te está demostrando? Porque al principio vos no la querías para nada y ahora te está demostrando que baila, que tiene arrastre en el público. ¿Cómo estás con eso? Desde que fuimos al teléfono sentí que estaba súper comprometida con el baila. Sé que sabemos, todos saben que ella no es bailarina, que le cuesta mucho, pero le pone mucho empeño y eso valoro de ella. El ritmo del caño es algo bastante difícil, doloroso y ella no se dejó vencer por eso. Así que súper contento por ese lado porque le pone mucha onda, mucho esfuerzo. ¿No te maltrata más, Diego? Sí, le maltrato. En maltratarme no, pero sí, cómo se debe que él me hable, obviamente, cómo está. O sea, si estamos almorzando, obviamente, todo tranquilo, pero si estamos en el ensayo, obviamente, me dice, vamos, Rocío, dale, Rocío, dale. Y eso me gusta porque yo necesito apoyo así como eso, porque así también cuando soy perezosa, pero con él, a la hora del ensayo, trato de dejar de lado todos los malos y solo meterme en la cabeza que tenemos que ensayar y cuando no me sale una coreo, él, te juro que me agarra la cintura, me agarra el brazo y me hace, no sé, yo le hago por acá, por allá y me sale. Los compañeros, los compañeros capaz dicen que nos llevamos mal porque yo sí soy bastante exigente con ella en los ensayos. Le exijo, dale, Rocío, levántate a hacer otra vez, repetir, repetir hasta que te salga. Por eso capaz la gente piensa que le trato mal o tengo mala onda con ella, pero no, yo sé que ella puede, por eso le digo, volve a repetir, dale, hace hasta que te salga. Realmente me hacen, me suelen mandar a hacer cosas que no me salen más de ocho veces, hasta que me salga, así por lo menos, bye bye y al día siguiente volvemos con lo mismo y nada, yo súper feliz porque... ¿Se gritaron alguna vez? No, nunca, de mi par, no, nunca. Soy exigente, pero no tampoco para gritarle luego, sé hasta dónde va su límite, por eso le exijo mucho. Y tu lesión, ¿cómo está ahora, Rocío? Mi lesión puedo decir que ahora mismo no me está doliendo nada y así como pudieron ver, traté de hacer figuras que no me complicaran tanto en mi costado. Bueno, retomamos nosotros aquí, por favor, continúan ellos en telefuturo.com.py. ¿Cuál es tu lesión? Lo que pasa es que ese cuento ya viene, pues, y es Arash y Yaran ganar, ¿entendés? Entonces yo traté de dejar de lado ese tema de estar contándole mi, 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 mi... De estresarle a la gente que nos siguen y que nos quieren ver en el Baila conmigo Paraguay. Porque yo con esa lesión me pueden cerrar muchas puertas y yo luego me cierro, pero yo trato de no pensar y trato de medicarme y cuidarme en mi casa. Solamente en los ensayos, así como había dicho en su momento, que solamente hago esfuerzo. No voy al gimnasio, no voy a ni un lado después del ensayo. Yo reposo total y ahora en el, claro, ahora en el pole dance fue un poco más complicado, pero también la producción, los profesores que nos pusieron en su momento para aprender cómo agarrar el caño, cómo manejarla, yo les comenté, yo tengo esto, también la producción a las profesoras y pudieron, supieron entender y me dieron lo que realmente no me va a lastimar a mí el día de mañana. Rocío, veíamos tu presentación del caño y había levantado, o sea, en el caño, andaba así a fuerza 100% con el abdomen. Sí. Y eso con esa lesión, con ese principio de hernia que tenés, sería imposible hacerlo. O sea, ¿estás superando esa lesión? No, lo que yo les voy a comentar, se me encimaron las cosas en el mismo lugar. ¿Saben lo que es tener pinzamiento costal? Es en donde tu músculo está inflamado. El dolor más, o sea, el más doloroso fue esos juntos, fueron intensos juntos. Sin embargo, hoy puedo decir, después de tantas medicaciones, yo ahora tengo, estoy, me sigo medicando, pero obviamente ya controlado, ya no tengo, ya no me inyecto ni nada. Entonces, yo creo que la inflamación ya bajó del músculo. Entonces, hace que ya esté, lo que me habían mostrado, que no puedo explicar, ya da espacio para que puedan pasar los nervios. Entonces, yo creo que por eso no estoy sintiendo ese dolor intenso que tuve en su momento, porque yo ya no podía estornudar, yo no podía toser, ya no podía girar en su momento. Pero ahora sí ya puedo hacer todo eso, porque yo creo que la inflamación que tenía, que es el pinzamiento costal, ya se, ya se está, ya se desinflamó. Y sin embargo, obviamente el otro que es el principio de hernia, no se borra, es solamente tratar de cuidar de hoy toda mi vida, nada más que eso. Para cerrar, más que él, y después conversar con Manny y Nati también, que ya están ahí conversando, ¿cómo se sienten con la nota? ¿Bastante alto el puntaje, chicos? Yo creo que pasan de uno. Yo también creo solamente tener la mente positiva y súper feliz con la nota de hoy. Yo no me siento, no me veo en sentencia y eso, espero, espero no estar en sentencia, porque me siento muy confiada. La nota está muy alta, pero para todos parece, así que vamos a depender de los días, vamos a ver cómo va siguiendo todo esto. Si bien el jurado en las primeras presentaciones son exigentes, ¿verdad? Se tocaron esta oportunidad, bueno, de abrir este ritmo y sentir toda la exigencia de ese jurado 25 puntos. Manny tenía 28, es bastante alto. Y hasta ahora es, Manny tiene lo más alto en Rota, lo más bajo, así que por eso... Recién arranca, chicos. Recién arranca, abrir nomás es bastante complicado porque no tiene... Es altísimo 25, por ahí seguro va a estar el corte, así que sí. Pero ahora está Zuni, Zuni nos pone de nota baja, así que hay que ver en serio cómo... Vamos a ver cómo se vino Zuni Castiñeira. Exactamente, vamos a ver qué tal. Esperemos que un día venga a Cipri, va a ir esta semana y baje su nota. Ok, bueno. No soy tan mala. Lo liberamos, chicos. Mentira, cierto, no mientas. Bueno, chicos, felicidades. Que ingrese Manny del Valle. Sí, vamos a llamar Manny. Y Nati, por favor. Adelante. Que Manny después me va a contar cómo hizo para verse tan flaco. Me vi flaco porque no soy en serio. Sí, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten? Súper contentos, re sorprendidos por la nota alta. Me sorprendió. Ustedes son una de las parejas que más puntos altos tienen. Justamente por eso estábamos comprometidos siempre a mostrar lo mejor, ¿verdad? Pero nos costó mucho el polvo. En particular, en particular, este ritmo nos costó a los dos. Porque trabajábamos a la par el Brasil Mix. Nosotros bailamos el miércoles o el martes de la semana pasada. Y era manejar la presión de presentar ese ritmo y también ensayar esta a la par. Pero hay que acostumbrarnos a eso porque cada vez la competencia se hace más corta en participantes. Y cada vez va a haber menos tiempo. Pero sí nos costó muchísimo, en particular, este ritmo. Más a mí, que yo nunca hice polvo. Pero a ella también porque ella está enferma. Yo pasé lesión. Tuve un pensamiento también en la ciática. Entonces, como que era reposo para poder estar bien. Yo no soy bailarina profesional del polvo. La aprendí ahora. Me esforcé muchísimo. Entonces, como que ese era nuestro miedo. Pero ahora estábamos re felices. Los dos están lesionados. ¿Vos tú también lesionabas, Manny? Yo tuve golpes. Yo tuve golpes. Ella sí tuvo un pensamiento. Yo tuve golpes en el hombro nomás. Pero a mí se me pasó al toque. Porque en un momento se habló de que Manny no bailaba hoy. ¿En serio? Yo lo que estaba mal hace rato en el ensayo general y todo. Eso sí porque no estoy bien de salud. Pero ahí ya vieron. Dimos todo lo mejor. La verdad que si no bailaba era por el pánico, por el miedo seguro. Pero por lesión no. No me da miedo, Manny. Del polvo. Del polvo. Le respeto al polvo. ¿Qué es lo que cuesta del polvo? Del polvo, digo bien. Treparse o de repente algún tipo de piruetas. Te juro que todo cuesta. Desde subirse, aprender la técnica para agarrar el polvo. Para quedarte en cierta posición. Hacer las inversiones que es quedarte de cabeza, no caerte. O sea, cuesta muchísimo. Una destreza física súper alta. Uno es eso. Tener el manejo básico del pol. Uno luego de tu cuerpo. Otro del pol. Y también romper un poco con el esquema de no presentar coreos sexys y atrevidas. Solamente que sean mucho meneo o mucha cadera. Lo hicimos la erótica. Hicimos un chique. Yo arranqué con un meneito, ¿verdad? ¿Parece que eso está mal? No, para nada. Por eso te digo, romper con el estereotipo, ese tipo de coreografías. Porque Quique mismo lo dijo, que en ocho años de baila nunca se bailó un tema de Freddie Mercury. Entonces nosotros nos arriesgamos una vez más. Y así que le agradezco a Crucerito, nuestra coach, que es una genia, que siempre plantea ideas espectaculares. Cruce, no somos nada sin vos. Totalmente. ¿Cómo hiciste con ese golpe en el hombro? Porque si bien este ritmo requiere mucha fuerza en los hombros. Reposo. Nosotros tuvimos una pausa. Sinceramente tuvimos una pausa para que ella esté bien y para que mi hombro también se recupere. O sea, trabajar con lesiones yo creo que es muy complicado en toda actividad física. ¿Cuánto tiempo para ir para esa pausa? Un día de reposo para nosotros ya es mucho. Ya es mucho. Lo que pasa es que nosotros vivimos de esto. O sea, nosotros no tenemos otro trabajo afuera. Nosotros, o sea, yo soy actor y ella es bailarina. Entonces nosotros máximo un día de reposo con masaje y con todo lo que... Con la piso y todo eso ya nos ayudó bastante. Y cuéntenos así alguna anécdota del ensayo. Yo me imagino que en algún momento se caen entre una encima de otro. ¿Qué sé yo? ¿Cómo son las ensayo? Yo soy rebruto. Yo soy rebruto y en levantadas le mandaba el tobillo y eso de Nati por el pol. Ese primer reencuentro con el caño, así, acá está, van a bailar. ¿Cómo empezaron a tocar, a palpar, a ver si se resbalaban? Yo en el primer, casi lo mismo que me pasó con Michael Jackson, me pasó que tuve una pequeña crisis en honor a los ensayos. Porque yo creo que a todo artista le quiere pasar eso en algún momento. Siempre está inseguro y expuesto también al trabajo que va a presentar, verá si va a gustar o no. Pero la única respuesta es ensayo. Eso es lo que le hace al maestro, los ensayos, las prácticas. Así que... También quiero, perdón que te interrumpa, quiero destacar que nosotros como pareja a este certamen, por ahí encaramos. Nosotros encaramos por nuestra apuesta, por lo que venimos a presentar al escenario, nos concentramos en los 100% en eso. En qué vamos a presentar, en cómo y nos matamos ensayando. No digo que esté mal que otras parejas de por ahí armen su previa de otra manera, pero la vez pasada nos preguntaron y nosotros dijimos que nos enfocamos 100% en el baile. Ahora chicos, ¿qué le parece la presencia de Zuni en la mesa jurado? Porque no sé si escucharon la pareja anterior, Diego y Rocío, decían que Zuni pone notas muy altas. Entonces eso hace que todo sea más difícil. ¿Ustedes qué piensan? A nosotros nos vino de maravilla. Pero la verdad que yo la vi a Zuni en ediciones pasadas del Baila y me parece una señora muy simpática. A mí me gusta que pongan notas altas. ¿Quién no le va a gustar que pongan notas altas? A mí me gusta ella en el miembro del jurado. Ahora chicos, ¿qué opinan? Porque en algún momento van a estar en esa situación ustedes del duelo telefónico que se define hoy. ¿Cómo los ven a sus compañeros? ¿Tienen relación con alguna de ellas, con Sole o con Lauris? A Lauris, vos sabés que nunca me crucé con ella. Una vez por ahí me crucé con ella y no saludó. Yo no sé cómo es ella como persona. No la conozco. Sole sí la veo así como que más buena onda. Se acerca, saluda, tira buena onda. Y que gane el mejor y el público está para decidir para eso. ¿Vos quién creés que gana hoy? Yo creo que se queda Sole. ¿Mani? Sole. Se queda Sole. Mira que ya la pifié. Ya la pifié con los telefónicos del Baila. Sí. ¿Y conversás con Sole o con Lauris? Sole fue mi compañera en el ciclo pasado de Telembopi. Ah, sí. Así que ya hay una relación laboral con ella. ¿Qué conocen más? Ya no conocimos a Lauris, no la conozco, pero Lauris quiere estar acá. Se nota que ella quiere estar acá. O sea, trae gente, hace su campaña. Y Sole tampoco se queda atrás. Vi que se fue a la costanera el fin de semana a juntar votos. Pero para mí se queda Sole. Ok. Bueno, chicos, los liberamos para que celebren su nota alta. Muchísimas gracias. A reposar, chicos. Y nosotros seguimos viendo qué es lo que pasa, Mayla, conmigo Paraguay. Que nos escriben también en las redes sociales. Tenemos nuestra encuesta abierta en el Facebook. Así que métanse a la página de Facebook. Ahí tenemos nuestra encuesta. Vamos a leer algunos de los comentarios. Si me indica, ¿me confirman que sí? Sí, así mismo. Bueno, ¿cómo que vimos un poquito bajo este, nuestra cuca, verdad? Sí. Vamos a actualizar ahí. Ahí dice, bueno, ¿quién seguirá en el Baila 2019? Esa es nuestra encuesta. Hoy, hasta el momento, 5.000 personas votaron Gelem. 5.000 personas. Y esas 5.000 personas, bueno, en un 68%, bueno, quiere que Sole Cardoso siga dentro del Baila conmigo Paraguay. Quieren seguir viéndole a Sole Cardoso. Le quieren ver en el baile del caño. Ella decía que va a haber mucha sensualidad, erotismo. Bueno, la gente la quiere ver. Y en un 32%, la gente ya no la quiere ver a Lauris Diva. A Lauris Diva. Y lo que decimos es que Sole tiene mucho público en redes sociales. Así que me imagino que es ese público el que se está manifestando acá en nuestra boca de urna del Baila Online. Si quieren que su voto sea realmente válido, ¿verdad? Agarren su celular y voten al 44424 por el que más les parezca, ¿verdad? Pero tenemos nuestra encuesta. Así mismo. Sole o Hernán o Lauri o Bruno, ¿verdad? A ver qué nos dice la gente acá en el vivo de Facebook. Les recordamos que transmitimos desde YouTube, desde la página web de Telefuturo, desde Facebook. ¿Ya dije Facebook? Sí, ya. Y también Instagram. Vi que el otro día desde Facebook también ya transmitimos así en una calidad increíble. Así que tienen que vernos en todas las plataformas. Acá dice Sole 100%, super creída. Ah, Sole 100%, Lauris, super creída. Ñemo humilde, pero ni ahí, dice. Ruth, acá dice, ojalá se eliminen las dos, dice. A ver, Pablo, el escano. ¿No es Pablo el de damas gratis? No, no creo. Pero bueno, dice Diva pasa. Gladys dice de 290, ahora 280, no entiendo. Larry dice, no se pueden ir las dos. Aníbal dice, Diva pasa a vender su vaquita nomás para comprar todo, dice. A ver, acá Jenny dice, obvio gana Sole. Johnny nos saluda desde Hernandarias. Y Diana dice que se queda Lauris Diva, aguante Sole. Elizabeth Vera dice Sole 100%. Y así que les pedimos que también respondan acá, verdad, nuestra encuesta. ¿Quién creen que continúa en competencia, Sole Cardoso o Lauris Diva? Cuéntenos y por qué también. Ahí está. Y el por qué de repente prefieren que continúa Sole Cardoso o Lauris Diva. Ajá, sería importante saber, a ver, el por qué la gente no le quiere a una u otra participante. Para de repente interactuar y compartir con los seguidores. Claro, y después le contamos a la gente, a los famosos, qué sé yo, cuando vienen acá, le comentamos, che, se vayan a las redes, dicen esto, qué sé yo, y que respondan. Bueno, seguimos leyendo lo que dicen acá. Dice, te sapone, troce paraguayo nos ve y dice que se vayan las dos parejas y ya está, dice. Entonces, en estos momentos yo les comento que está pasando la historia de vida de Lauris Diva, que ella prometió justamente eso. Así que podemos ver, nosotros también queremos ver. Vamos a ver. Así que vamos a ver. Me acuerdo cuando éramos más chicos teníamos una cámara de esas viejitas y ella siempre me decía, quítame fotos, quítame fotos. Y yo siempre le quitaba. Sí, de hecho yo siempre vivía aquí en mi querida ciudad de Ñambú, vivo con mi familia. Mi papá, por razones de trabajo, tuvo que viajar a España para que nosotros podamos estudiar. Y cuando él tuvo que irse, yo tipo así, no sé, me derrumbé. Lauris se derrumbó cuando se fue su papá, porque ella era muy papiti. Creo que lloró como tres días cuando él se fue. Cuando mi papá se fue a España fue muy duro para nosotros. Nos quedamos muy tristes. Pero especialmente a ella le afectó mucho porque ella era la papiti, vamos a decir, de la familia. Entonces yo sentí que a ella le afectó mucho más. Pero estoy muy contenta porque este año ya viene para quedarse. Inventé un nombre más coqueto. Transformé Laura a Lauris, pero con Y. Y la palabra diva me gusta porque a mí me gustan las divas. Mis fotos eran simples. Digámosle, fotos de mi entorno, fotos espontáneas. Y también me gusta quitarme fotos en el tambo. Porque si bien saben, tengo dos vaquitas, Lucrece y Narcisa, que por cierto también son famosas. Y a la gente le gusta eso. Nunca me imaginé así que en algún momento de mi vida yo iba a ser famosa. O que iba a estar en un programa de televisión, que iba a estar en el baila. Jamás en mi vida me imaginé eso. Porque yo siempre fui la típica chica a perfil bajo en la escuela. Hasta me hacían bullying mis compañeros. Imagínate, con eso te digo todo. Fue una sorpresa para nosotros cuando le llamaron. Y fue una alegría también, porque ella siempre quiso estar en televisión. Nadie nunca se imaginó que yo iba a ser famosa. Seguro ellos me ven por la tele ahora y dicen, ¡guau, es lo que se convirtió la Lauris! Seguro se sorprenden todos cuando me ven. Eso es lo que me gusta de ella. Es que porque sale en la tele se cree o porque empieza a coleccionar amistades. Ella sigue siendo la misma persona que yo conocí. Y eso es demasiado me gusta de ella en serio. Mis amores, les quiero decir que siempre tenemos que defendernos nosotros como personas y nuestros derechos, por sobre todo. Bueno, ¿qué les pareció esta historia de vida que veíamos de Lauris Diva, que está sentenciada al duelo telefónico? Vamos a leer ahora sus mensajes. Así mismo, la veíamos como de repente querer quebrarse a Lauris contando un poquito la historia que su padre se iba a España a trabajar para darle una mejor forma de educación y de vida a ello. Así que bueno, la verdad me tocó un poquito, muy fuerte. Yo te vi que casi lloraste. Sí. Yo la vi a Helen que estaba así a punto de derramar unas lágrimas. Y bueno, y así soy, soy sensible. Bueno, a ver, pero más sensible soy acá con los mensajes del público. Acá dice Faust, humilde, yo que no tengo para hacer las tetas. Claro, porque la gente dice que ella es humilde, pero sin embargo tiene para hacerse todo el cuerpo. Pero, ¿qué tiene que ver la humildad con lo que uno quiera transformar en su cuerpo? Yo creo que no sé, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque yo me puedo tunear de punta a punta, pero yo sigo siendo humilde, ¿verdad? Y acá preguntan, dice Antonia, ¿y cómo se hizo la cirugía? ¿Quién le pagó? Dice, a ver otro, dice, Liz, dice, Aimeté Oizubushupeyawá, dice, por uno, bueno, son cositas que la gente se va a decir. Pero ella decía que ella no tiene cirugía. Y lo decía y lo repetía, acá lo tratamos de sacar más de una vez. Yo le pedí que muestre que va a que no quiso. No quiso, por algo será. Dice, Vanessa, dice, acá mirando el baila en vez de estudiar, dice. Y podés hacer las dos cosas, tú ser mirar el baila online y estudiar de vez en cuando. Claro, y después de repente estudiás a un chiqui y después continúas. Belén, dice, muy linda chica, la humildad no tiene nada que ver con lo material, es lo que decías vos. Helen, qué mentirosa, no te creo nada, dice. ¿En qué mentiría otra vez ahora? Que no creen que te conmovió. No, a mí me conmueve, hay cosas que me conmueve y hay cosas que le conmueve al mundo, pero a mí no, por ejemplo. Y así soy. Claro, a ver, dice Ulises, dice, Lauris vive en una casa humilde en la ciudad de Ñembu. Yo le tomo una foto una vez esperando colectivos sobre acceso sur, es cierto. Ulises Rojas, mandanos esa foto de Lauris Diva esperando micro a ver si es cierto. Monse, dice, ¿y qué les importa quién le paga la cirugía? Es cierto, muy bien. González dice, ¿por qué no lees algo bueno? A ver, Ivana, dice, dejen de confundir humildad con pobreza. Dios mío, exactamente, chico, nada tiene que ver. Y la dice, nada le conmueve, es muy falso, te dice. Nada te conmueve, dice. Y bueno, está bien, me encanta, me encanta. Así que la gente piense que soy dura como una piedra. A ver, González, dice, leen a Sebas o le cuento a Juancito, dice, bueno. Néstor dice, nadie es Laurita Nungá. Laura dice, humilde y natural, yo que soy pobre. Ella nada de humilde ni pobre tiene, dice, tiene plata, dice. ¿Para ustedes quién se queda, dice Cintia? Yo creo que se queda Sole Cardoso. Y yo ya estoy confundida, yo apostaba a Lauris Diva, ahora ya me confundí. Porque después de esto, después de que vimos la historia de vida, puede ser que se hayan quedado sensibles con eso y termine quedándose Lauris Diva. Podría ser, podría ser. A ver, dice. Lauris va a pasar hoy, muy humilde, por cierto, dice. Sí. Después. Fuerza Sole y Hernán, dice. Yoana Cabrera, dice, ojalá, ojalá. Que gane Sole Cardoso, dice. Después, fuerza, Lauris, vas a ganar re lejos. Después, dice, Sole, eres única. Sole, al 4-4-24, dice. Saludos desde Ciudad del Este también. Bueno, y así tenemos un montón de mensajes. Mira que está muy dividido esto, Sebas. Porque Lauris Diva tiene mucha gente que la apoya. Así también Sole Cardoso, un montón de gente. Y también hay otra parte, la gente que las quiera las dos fuera de la competencia. Vamos al video ahora. Y en breve vamos a hablar con los chicos de Palma. Que seguramente están por ahí comentando. Ellos a veces tienen invitados también. Así que chicos de Palma están por ahí. ¡Hola! Estamos acá observando. Hola, caray, yo los escucho muy bajito. Se fueron invitados. Estuvieron recién Sole Cardoso y Hernán pidiendo votos. ¿Cómo están? Llorando acá pidiendo votos. ¿Cómo no se tiene eliminado? ¿Qué comentaron Sole y Hernán? ¿Vos sabés que Sole en sus redes sociales hacía sus vivos con sus... Seguidores. Con sus seguidores a través de su Instagram. Sí. Y su... ¿Cómo te voy a decir? No se veía su cara. Con su titipunta hacía la cuestión, te voy a decir. ¿Cómo se pararon titipunta? ¿No trajo corpiño? No, no tiene corpiño. No usa corpiño porque no necesita. Tenía frío. Y ese es su fuerte para que consiga más votos. Y con ese apuntaba a los votos. ¿En serio, chicos? Cuando se ha mostrado aquí la... Sí, con la ponesa. Se notaba la punta. Se veía todo y tocando. Se veía todo su pezón. Hablando de se ve todo... ¿Ese lo más lo hablaba por su vez? Hablando de se ve todo, no sé si están viendo ahora la presentación de Ana Chace y de Dima Cherepco. Y Clara, mira el paquete. ¿Vos sabés que los abdominales de Ana y los abdominales de Dima son increíbles? El paquete. Pero Clara, mira a otro lado, mira el paquete de Dima. Es que, no sé, se puso un... ¿Cómo se llama ese meleguero? Sorprendió creo que Dima. No, él usa... Dima usa suspensor. Sí. Fuerza de su crucerito. Hagan a mi vida que coñe. O si no, encima su boxer. Yo vi otra ropa que tenía Dima que me gustó más. Ah, sí. En el ensayo usó otra ropa. ¿Le cambiaron? ¿Vos decís, Sebas? Creo que cambió. Creo que cambió Dima por lo menos, sí. Él tenía otro color o no sé si para el ensayo usó esa ropa, pero me gustó más. Sebas. Le dejaba más lindo. Sebas, decíle a Dima que se dé la vuelta. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Maceo mira a Clarita su paquete. ¡Ay! Está bien. Pero eso, ¿qué pasa? Es preferible que a Clarita mira el paquete de Dima que el paquete de Ana. De Ana, ¿verdad? ¿Por qué? Pero puede mirar si quiere, no hay problema. Bueno, pero no vamos a hablar del paquete de Dima y del paquete de Ana, por favor, porque son mis amigos. No quiero hablar del paquete de nuestros amigos. Ahora, ¿ustedes qué tienen ahí Elena y Sebastián? Nosotros tenemos acá, te cuento Gustavo, una encuesta en el Facebook. Hicimos una encuesta así, acá entre nosotros nomás. Le pedimos a la gente que vote, que quien creen que continúan competencias y Sole Cardoso gana por lejos. Según Boca de Urna. Un 68 entre 69% de que, bueno, es la favorita del público para que sigan el Baila Comigo por Aguay. Y así, bueno, muy triste, Laura y Diva con un 31%, la gente la quiere fuera del Baila Comigo por Aguay. Y así va a ser el teléfono. La banda y los cubiertos, ¿vieron el material? Vi, ya el material muy lindo, su caldo y todo eso. Pero te voy a decir una cosa, Seba y Helen. Así va a ser el telefónico, porque acá según Boca de Urna, de nuestro, que nosotros también le pedimos a la gente que gane en el WhatsApp, que vos sabés que también Sole gana. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pues yo sostengo y sigo diciendo que va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas. O sea, que para Héctor gana, Lauris. Lauris. O sea, y allá fue alguna vez. Lauris, Tuba. Bueno, yo creo, no sé por qué, que gana Sole Cardoso. No, Lauris, no va a ganar Lauris. Para mí va a ganar Sole. Ay, yo ya me confundo. Para vos ganar Sole. Vamos a ver ya. Entonces no gana Lauris. Claro, en breve vamos a ver quién es la flamante ganadora de esta noche, de este telefónico, que bueno, ya le tiene muy estresado, sobre todo a los participantes. Varios días sin dormir, lo decían así, cansados, sin comer, muy agobiados. Sí, porque fueron muchos días. Además le tocaron un fin de semana. Los teléfonos anteriores eran solamente un día, ahora fines de semana completos, cuatro días prácticamente, a cinco días hicieron su recorrido y pidiendo votos. Yo creo que, bueno, la gente ya está decidiendo, está terminando de decidir. Dentro de diez minutos ya se cierran las votaciones, así que vamos a ver cómo termina esta historia sangrieta, queridos compañeros, Helen y Sebas. Igual le habrá servido de ventaja, me imagino, a Lauris el tener ese material, ¿verdad? ¿Le habrá conmovido a alguien? Para mí es una ventaja. Mira que yo voté por Sole, Hernán. Ah, ¿no te conmovió entonces lo de Lauris? Ay, 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 Sebastián. Porque Helen, acá nosotros, mientras veíamos, Helen casi lloró. No te tira. Lo que pasa, Gustavo, es anticampesino. Yo no soy anticampesino. Si no, no le iba a hablar a ustedes dos. A Clara Franco y Héctor. ¡Qué fuerte! Bueno, así. Y con esto no detenimos, chicos. Yo no puedo con esto. Nos vemos, chicos. Un despectivo y desprecioso. ¡Chau, besos! ¡Qué despreciativo! ¡Movios! ¡Des Protivíos! ¿Qué más? ¡Inождения capitalizajas! ¡Inútil! 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 ¡Pásame ese audio! ¡Ahora! ¿Vos sabés que, en serio? ¿Cómo quiero comer caldo? parte de la rutina diaria de los ensayos linda Anita Chace linda, linda, me gusta sí, muy linda Ana Chace vamos a ver cómo le va en el baile del caño ella recuerdo que hizo ayer puso un comunicado en su cuenta de Instagram perdón, no creo que ella use Facebook pero puso en su cuenta de Instagram primero que le pedía adiós coraje para enfrentar al caño y segundo que este baile del caño va a servir para derribar prejuicios de que este baile supuestamente denigra a las personas ella supuestamente viene para eso, para demostrar que no porque uno baila el caño pierde su integridad como persona claro, ella habló en un ritmo acerca de la integridad y todo eso, verdad bueno, acá vamos a ver a una Ana que hablaba del prejuicio, la integridad y todo eso bueno, ella hoy va a presentar yo creo que si las palabras justas también, verdad uno no por estar haciendo un baile de estos es mejor o peor persona verdad no por eso tiene una moral mayor que otras que si de repente se dedican a hacer shows con el caño sí, así que lo que podemos hacer es que ver qué opina la gente vamos a leer un poquito qué piensa la gente sobre el baile de Ana Chace yo creo que hay mucha expectativa con el baile de Ana Chace con la ropa será que va a ser sensual será que va a ser un poco más recatada bueno, en breve vamos a ver el baile de Ana Chace y queremos saber qué opinan ustedes van a estar ahí van a tener ahí un cuadrito para que vean a la vez el baile y nos vayan diciendo qué parece qué les parece ahí ya está arrancando el baile de Ana Chace mientras nosotros leemos un poco al vivo lo que la gente está opinando sí, vamos a ver qué piensan a mí yo estuve viendo el ensayo y me gustó me gusta también la música que les toca a ellos como siempre yo digo no soy bailarín pero a mí me sorprendió él Dima ¿Dima te sorprendió? sí porque calladito flaquito pero es lindo había sido pero eso te digo a vos nomás no es para que ah, bueno bueno, bueno no es para que le cuentes a todo el mundo no, pero si yo no hago eso claro que así te vas a siempre me mandas al frente de repente te abriste te cobré alguna que otra también hazaña tuya siempre me mandas al frente cuando digo algo pero bueno a ver qué dice la gente qué aburrida esa Ana Chá se dice acá alguien acá dice es recatada chicos es recatada Anita bueno y ella decía luego que no sabía qué le esperaba con esta presentación era todo un desafío para ella es más hasta pedía que Dios le dé agallas para que pueda hacer una presentación a la altura o sobre todo lo que el jurado quiere ver verdad sí a mí me está gustando el baile una propuesta distinta pero me parece que se está luciendo más él sí es que él es el bailarín ella es como que le tiene un terror y se nota eso al caño pero yo creo que la está tratando de que está tratando de que el caño no lo supere Anita Chaza ahí por ejemplo estamos viendo algo un poco complicado bueno está saliendo ahí está la famosa bandera sería ahí está sí muy bien ahí terminó la presentación por fin por fin logró por fin logró Ana Chaza por fin presentó su coreografía del caño verdad porque ella estaba muy ansiosa vamos más al medio verdad después vamos a leer los comentarios de la gente con respecto al baile del caño de Ana Chaza y también en breve vamos a ver la devolución a vos te gustó el baile viste un baile viste que es el caño no se imagina algo como más jugado más intenso así no lo vimos pero ahí el jurado le está dando la devolución Sebas vamos a escuchar la devolución del jurado dale hagamos eso ni uno mismo vos sabés de eso y al final y lo que vos hiciste ahora fue arte bueno las puntas de los pies Macarena hay que seguir dándole no puedo dejar pasar eso la punta de los pies Ana es súper importante a lo mejor es como el tema de la vocalización que no encontrás el tono va con el tema de la punta de los pies para mí nosotros que estamos en la danza tiene que estirar para bailar tiene que estirar es primordial no se puede dejar de bailar con los pies sin estirar no me deja mentir la profe Macarena bueno me parece un montaje más por el lenguaje más contemporáneo me gustó eso tenía otro otro contexto verdad no tan sensualidad más bien a otra historia que contaban igual me gustó Dimas se paseó hiciste figuras súper lindas Dimas para vender el bailarín clásico que están vendiendo todo yo creo que es un bailarín más bien dúctil que clásico yo creo que es más bien ecléptico que puede hacer un poco de todo no está encerrado dentro de una casilla yo creo que es un gran bailarín a mí me gustó Ana seguí apretando yo sigo apostando en vos no vaya por los prejuicios desafiarte cada día más porque este es un aprendizaje una gran escuela esto va a ser muy importante para tu carrera te cuento para tu vida y para tu carrera eso va a ser un gran plus te puedo asegurar como artista como vos te hablo gracias Robson voto secreto de Robson señores vamos ahora calificación y voto de la señora Zuni Castiñeira adelante hola Ana Dima buenas noches realmente es un bailarín increíble por más que sea clásico y esto no es precisamente lo tuyo te cuento que tuviste una destreza así espectacular realmente tuviste utilizaste toda la fuerza de tu cuerpo una energía increíble entre ambos Ana vos también una conexión así buena por más que ella sea cantante yo creo que también le falta muy poco para que sea una bailarina perfecta estuvo la pareja es la pareja fresca lindos ambos realmente él y ella digamos así en belleza un espectáculo ambos me gustan muchas cosas de los pasos que hicieron parecía que estábamos en en donde en Las Vegas me juró un espectáculo así lindo lindo porque yo ya vi el baile del caño en Las Vegas justamente y esa luz ese color que le dieron me fascinó por lo tanto por más que ella tuvo algunas imperfecciones mi nota va mi nota esperá vamos a la nota de Zuni vamos a ver por favor a ver cómo se pone Víctor Robson por favor decime 10 crazy las ya bien calzón 10 Zuni bueno mira mira el gusanito calzón 10 Zuni vamos por favor calificación de la Niza adelante buenas noches chicos perdón antes que nada quiero agradecer a la gente de Goal Edition por tenerlos siempre conectados a Buen Paz Calzados y a Terranova y a Fera por vestirme todas las noches en el baila a mí me encantó esta coreografía la verdad que vi un crecimiento único en Ana vi los pies estirados los brazos sus aberturas si seguís profe para las siguientes las siguientes presentaciones de Ana va a ir mejorando mucho más de lo que vi esta noche me gustó mucho la versatil versatilidad de las parejas de esta noche totalmente diferente la de Ana hubo mucha sensualidad creo que Beyoncé se inspiró esta noche en Ana y Ana en ella muy difícil los trucos que Ana realizó y la verdad Dima que hoy te inspiraste porque alguien te está mirando desde el público y esta nota es para este trío que la verdad esta noche me encantó Ana te va a servir mucho para tu carrera como artista porque verdaderamente sos una artista belleza sensualidad y finura ¡Nananananía! ¡Vará! Lo más alto hasta ahora, señores. Venimos con un 20 más el voto secreto de Robson. Bien. Señor Cimarro, por favor, adelante. ¿Qué le pareció la presentación? Estos competidores se presentaron con un maquillaje muy original, con un vestuario muy original también. Además, muy, muy de acuerdo a lo que está pasando ahorita en nuestro medio ambiente. Me encanta que usen ese privilegio que tenemos de estar unos minutitos frente a las cámaras para mandar un mensaje tan bonito. La coreografía, Coach, la historia, fue muy intrigante. Yo decía, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? La música, fenomenal. Fue un espectáculo de mucha clase, muy lindo, muy lindo. No vi ninguna de las pausas que hicieron la vez anterior, o sea, eso me dio a entender. Me dio a entender, no. Vi una coreografía fluida, un espectáculo fluido, con muy buena energía. Chicos, ustedes merecen estar aquí. Gracias, Mario. Vamos a ver la calificación, entonces, por favor. De Mario a Dianchi. ¡Un 10! Estos chicos ya están clasificados para el siguiente ritmo, imagino, ¿no? ¡30! Si es que Robson no... Bueno, así veíamos la presentación de Ana Chace. Puntaje del jurado casi, casi perfecto. Solo nos tenemos que saber el voto secreto. Y bueno, si es que Robson le pone un 10, sería la pareja perfecta. Sí, vamos a ver qué tal Robson con la nota secreto. ¡30 puntos más el voto secreto! ¡Bien! Sí. Estoy yo sorprendido, realmente. Estás ononadado, no lo podés creer, Sebas. La mimada, la caprichosa, la cheta ahí por tu cara. Mejor puntaje de la noche. No, y es que seguramente hicieron mérito, ¿verdad? Del jurado, algo habrá visto en ellos para que le pongan 10 de punta a punta. Desde Zuni hasta Cimarro, 10. Falta el voto secreto de Robson. En breve nosotros vamos a conversar con Ana Chace, que estará mega feliz, me imagino. Este era el ritmo al que más miedo le tenía a Ana Chace, lo decía en varias ocasiones. Bueno, le fue de lujo, superó el miedo. Y acá está, hasta el momento, una nota perfecta, ¿verdad? Porque los 30 puntos es impresionante hasta ahora. Yo creo que nadie lo está logrando, y más en este ritmo. Ya están acá, vamos a recibir a Anita. Adelante, chicos. ¿Cómo están? Después, una nota casi perfecta. Yo no puedo creer, Dios mío, mi felicidad. Yo al fin, Dios mío, ¿cuándo nos van a dar así 10, así nota todo alta? Yo, no podía lo creer. No me esperaba porque Robson empezó medio así, así nomás. Y yo dije, no me diga, luego que sentencia otra vez. Hasta el momento es la nota perfecta. Pero todavía no sabemos el puntaje que ponía Robson, que pone Robson, ¿por qué? Porque es el voto secreto. Pero 30 puntos, nota perfecta. Dios mío, quiero mil veces resaltar y exponer el nombre, por favor, de mi profe Maca Candia, de Dimas también, que no voy a decir su apellido para no ofenderle, porque no me sale. Pero, Dios mío, hicieron un trabajo increíble conmigo. Me tuvieron muchísima paciencia. Y, ah, si no fuera por ellos, yo no iba a bailar. Pero te preparaste en todo sentido para este ritmo. Te vemos bronceada, te vemos lookeada. Todo, todo. Yo no iba a venir a pasar pelada hoy. O sea, dije, bueno, ya todas las fichas adentro y vamos a hacer lo que se puede. También las tías de vestuario que me tunearon todo. Ana, veíamos en tu Instagram como una especie de comunicado o reflexión, en realidad, que hiciste sobre el baile del caño. Hablabas de romper prejuicios. Hablamos también acá un poquito sobre eso. Te comento justamente, y por suerte me preguntaste, porque justo Robson mencionó que es un prejuicio que uno mismo se crea y que es totalmente cierto también. Pero uno, estando expuesto, recibe un montón de mensajes, ¿verdad? Y para mí es muy importante darle el gusto a la gente que me quiere y que me sigue. Y hubieron muchas personas que estaban como, ¿cómo vas a hacer eso? Y que, no, si vos sos así, lo demasiado cuidada. Y que esto, que aquello. Pero la verdad es que es como uno toma todas las oportunidades, como uno se expresa, no tiene por qué cambiar nada. Y más allá de los mensajes que vos recibías, ¿vos tuviste en algún momento ese prejuicio? Yo tenía por mí misma, pero no por lo que yo veía, ¿verdad? De otras personas, ¿verdad? Más por, como a mí de repente, no sé, vos sabés que es raro, porque como uno desarrolla su propia personalidad en base a las cosas que vive, en base a los años, ¿verdad? Porque mi familia, mi abuela, imagínate mi abuela, ya señora mayor, me decía así, mi hija me hacía un largo, tú ciclista mostrana, vos tu cola, así lo nunca vas a ganar, que no sé qué cosa. Yo, mi abuela, les juro, les juro. Ella sí que, y yo, abuela, pero, y no, era vio que no tengo que, no, mi hija sí mostrana, siempre le quiera más. Mi vida. Volviendo al tema del prejuicio, ¿verdad? Porque vos en unos bailes, en tus presentaciones anteriores, hablabas justamente del prejuicio por la pollera corta, creo que fue en la cumbia, en donde de repente no te gustó, de principio, un traje te prepararon, porque era muy, mostraban un poco. Hoy en día la vemos a una Ana totalmente distinta. Viste un poco. Mira, yo creo que, yo había dicho esto en un principio, yo creo que es una cuestión de ir acostumbrándose, porque más allá de no querer mostrar, es también el hecho de sentirse cómoda. Porque yo no sé qué se me va a mover en el escenario, porque es así. De repente vas a sentir que te está entrando así tu short, y Dios mío, se me está viendo todo. Acá se me vio todo, decís vos, ¿verdad? Y las chicas que bailan ya están mucho más acostumbradas. ¿Cómo te sentiste hoy, ya con todo eso? De lujo, que yo he contado un secreto, un tip por ahí, si a alguien le sirve, ponerse brea en la cola para que el short se pegue. Funciona fantástico. A vos lo que tenías miedo, ni siquiera es de repente caer de ese caño, sino que el short se te suba. Todo era mi miedo, todos eran mis miedos conjuntos, de caerme de mi short, de todo. Pero lo superaste bien, no se notó. El jurado te dio nota perfecta esta noche, hasta tu viste, espléndida, perfecta. Y bueno, supiste disimular esos miedos, Anita. Yo agradezco así hasta el infinito que hayan apreciado el baile que hicimos, especialmente porque más allá de cualquier cosa, este era un desafío para mí, uno muy importante. Ana, ¿y vino? Porque dijiste el otro día que estuviste con nosotros que ibas a tener una hinchada importante. Sí, pero atendé lo que hicieron y les voy a cobrar esta minchada. Se esparcieron por la tribuna. Eso no se hace. Yo creo que eso no se hace. Porque se quisieron camuflayar, pues, algunos. Entonces, un tío se sentó en una esquina con mi novio, en otro lado estaban los fans, y así se esparcieron. Hasta tíos vinieron. No es que... Todos tíos, primos, hermanos, mi papá, mi mamá. No, mi mamá no pudo venir, pero... Sí, Anita, algo que hay que... Ya que vos le pronunciabas a tu novio, ¿verdad? El otro día le veíamos a tu novio enojado, le seguían las cámaras, él no quería saber nada. De un momento se dio la vuelta y vulgarmente carajó al camarógrafo con la notera y, bueno, se animó de vuelta a venir. Se animó de vuelta a venir y vos sabés que él, después preocupadísimo, me dijo, entré en pánico, porque literal, él es una persona que ve una cámara y corre, no, usa Instagram y esas cosas, hay que ponerse para él y no salió en cuestión. Y entró en pánico y me dijo, y le dije a la chica, no, no, me dice yo, ay, yo le digo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hiciste? Y bueno, pero entró en pánico. Pero no se enojó contigo, no te reclamó. No, por suerte, no, por suerte no. Y él ya vio tu coreografía, qué sé yo, en videos de ensayo. Sí, ya vio los videos de ensayo, pero generalmente espera para tener la sorpresa también. No le mostré el video, le ensayo el caño. Ok, bueno, conversamos con Dima también un poquito, vos cómo te sentiste. Me siento súper bien. No tengo palabras para explicar. Nuestro baile es un mensaje, ¿verdad? Y ya. Claro, y eso se notó. ¿Llegaste a tener miedo a ese caño, Dima? No, no, sabes que no, que nos sentimos, para mí, que nos sentimos mucho más cómodos, como yo dije en nuestro video, que en otros ritmos tengo que mover mi cadera. No se mueve mi cadera, lo siento. Acá tenemos... Para mover la cadera le tenías crucerito. Sí, para mí. Yo creo que estuvo practicando el caño, Cacón. Y, viste, en este ritmo, en el caño, tenemos otra idea, tenemos otros pasos, otros levantamientos, ¿verdad? Que mostramos, pero voy a repetir otra vez. La primera cosa que queremos hacer es que queremos enviar un mensaje a la gente. Esa cosa es. Bueno. Para los que no escucharon, vayan, planten un arbolito en sus casas, en su baldío, la vereda, la plaza del barrio, donde ustedes quieran, lo importante es que se sumen a la causa. Bueno, lo liberamos así, entonces, chicos, vayan a celebrar. A disfrutar, chicos. Puntaje perfecto para Ana Chace y Dima, 30 puntos en total, 10 desde el Zuni hasta Cimarro, 10. 10 de Larisa, 10 de Cimarro, nota perfecta de la noche. Aún no sabemos el voto secreto del maestro Robson, que lo vamos a saber la semana que viene. Ellos aún no dimensionan ese puntaje perfecto de la noche. Estaban felices, bueno, también 30 puntos. ¿Alguna pareja ya llegó a este puntaje? No recuerdo ahora mismo. Yo creo que no. Es la primera vez. Pero creo que es la primera. El Valle la comió a Paraguay, que la más cheta de todas, se comió ese caño y tiene nota perfecta. Me encanta. Sí. Me encanta. Se comió el caño. Se tragó de una al caño. Se tragó del caño. Pero bueno, vamos a leer algunos mensajes. Vamos. Que nos está diciendo la gente. Mientras repasamos, Manny, tú, no. Abrió el caño Rocío Adorno y logró 25 puntos. Manny del Valle, 28. Y cierra Ana Chávez con 30 puntos. Va a estar alto eso. Sí, así que el jurado estuvo muy regalón hoy. Estuvo. Yo pensé que iba a estar más exigente, como siempre la primera semana, los primeros días están exigentes, más cuando se inicia en un nuevo ritmo. Así que bueno, hoy estuvieron medio regalones. Yo creo, ¿sabes cómo yo veo? Que como bueno, siempre se manejan de acuerdo al puntaje que pone el primer jurado. Como no se podía manejar por el puntaje de Robson porque es voto secreto, entonces ellos como que se manejaban. Empezaba Zuni, Zuni es súper considerada y hasta un poco regalona quizás. Y bueno, entonces Larisa, Zuni puso un 10. Yo no puedo ponerme menos. Entonces le calzó un 10 también. Puedo decir. Calculo, me puedo equivocar. Pero bueno, lo importante es que los chicos estén felices e incentiva a que sigan metiéndole duro a esta competencia. Sí, porque Zuni, hay que decir que tiene sus días. Hoy capaz vino buena onda, pero ella tiene sus días. Si la agarran mal, la agarran mal. Así que si Zuni Castiñeira llega a quedarse en la mesa del jurado, no sé si los participantes tienen que relajarse tanto, ¿verdad? Porque ella tiene sus días y vamos a ver cómo continúa. Si es que sigue el, hoy estamos martes, miércoles ya. No, martes. Hoy arrancamos la semana, Sebas. Yo sé que va a estar acelerado. Quieres llegar a fin de año, pero vamos despacio. Bueno, estamos martes, miércoles, jueves y viernes. En breve, en breve vamos a leer los mensajes. En breve leemos los mensajes. Están llegando muchísimos mensajes. Así que sigan escribiendo, sigan contando. ¿Qué pareja les gustaría que continúe hoy en competencia? Les recordamos que están en el teléfono Sole Cardoso y Lauris Diva. Ya se cerró la votación. Hace minutitos se cerraba la votación. Ya estarán trabajando arduamente la escribana para ver, contar esos puntos, hacer la divisoria que se tenga que hacer, los puntos correspondientes. Y bueno, ya en breve vamos a conocer a la... ¿De qué te reís? De arriba cae la gente que escribe cosas. Ah, pensé que... Así que no, no hace falta porque de repente son pesaditos. Son pesaditos de repente, pero enseguida vamos a leer... ¿Sabes qué pasa, Sebas? Vamos con la encuesta. La gente quiere saber, la gente es curiosa, quiere saber acerca de nuestra farándula, de las estrellas de Telefuturo, así que bueno. Vamos a actualizar la encuesta que tenemos, le recordamos a la gente que en el Facebook tenemos nuestra encuesta. Las votaciones ya están cerradas, ya no se puede votar por Lauris Diva a través del mensajero, por Lauris Diva ni por Sole, obviamente. Pero vamos a leer, 5.400 personas votaron y el resultado es el siguiente. A ver, vamos a ver, 68% para Sole. Sole, sí, según el público, Sole con un 68% continúa en la competencia del Baila Conmigo Paraguay y bueno, Lauris Diva se va con un 32%. Está bien, grande la diferencia. Sí, muy grande la diferencia, pero como decían ellos mismos, Sole y Bruno, cuando ellos fueron al Telefónico con Carlos Viveros, también en redes sociales decían que era Carlos Viveros quien seguía, pero finalmente ellos continuaron la competencia. Se fue, se fue, sí. Le damos algunos mensajes. Sole es muy cacata, tiene pinta, ojalá pase. Lauris, dice Michelle. ¿Quién es cacata? Sobradora, presumida, eso es cacata. Nancy, dice, vamos Lauris Divas, todos por Lauris Divas, vamos Lauris, mil veces Lauris, cien veces, sí, sí, está muy bien, Nancy. Después, a ver, mis votos es para Lauris y su bailarín, que sigan ellos, me encanta. Esta pareja bendiciones, dice Euse Fernández Valeria, dice cien veces Sole, que gane la que Dios quiera, las dos son hermosas, dice Pintoso Oscar. Sole tiene más actitud, vamos Sole, dice Shirley. No queremos más verle a Narcisa en la televisión, dice Noe Martínez, Felisa, dice Sole y Hernán, Lauris es demasiado dura, no sabe bailar, Sole ídola, Sole 100% hermosa, que continúe Sole, Sole y Hernán que se queden, que gane Lauris, dice, bueno, en el Facebook ganó Sole Cardoso. En el Facebook ganó Sole y se va, bueno, ya llegó el momento tenso, ¿qué te parece si nos vamos a ver qué pasa en piso? Pasó lo que efectivamente decíamos que estaba ocurriendo. De dos parejas que venían muy, pero muy pegaditas antes de arrancar el programa, y yo les decía, una pareja se va a desprender probablemente al arrancar todo esto, y marcó una tendencia. Perdón, las profes quieren entrar con las parejas, adelante por favor, la profe Pau y la profe de Olinda si quieren pasar también con las respectivas parejas. Son los equipos de trabajo. Señoras y señores, continúan en Baila Contigo Paraguay, preparan el baile del caño, siguen en la competencia, con una votación en lo que va del ciclo con mayor participación de la gente, con la mayor cantidad de mensajes recibidos. ¡Muy peleado! Se les prendió a último momento. La mayor participación hasta el momento en lo que va de este ciclo 2019. Señoras y señores, continúan competencia y preparan el baile del caño, la pareja de... Son la actitud de la vida del caño, la pareja de... Son la actitud de la vida del caño, se va a terminar la pena. Son la actitud de la vida del caño, se va a terminar la vida del caño. Decídate, voy, me da mal control Y baila conmigo, baby, que está para empezar Con el 71% de los votos y un poquito más para Sole Cardoce 71.80% venció a Lauris Diva en el cuarto telefónico de Baila conmigo Paraguay Qué fuerte, ¿verdad? Porque estamos hablando de Lauris Diva Una de las parejas mediáticas que más seguidores tiene Bueno, una vez se puede, ahora podemos confirmar que bueno Sus seguidores como que no estuvieron apoyándola Le gana Sole Cardoce a Lauris Diva Y bueno, vamos a despedir esta vuelta a Lauris Diva Ya dice chao al sueño del Baila conmigo Paraguay Yo quería que se quede Lauris Diva, yo creo que tiene mucho que aportar Es una figura fresca, es una figura nueva Pero bueno, son las reglas del juego Y hoy estamos despidiendo a una pareja más Que se retira de esta competencia, Sebas Así que vamos a ver cómo continúa esto Mañana continúa la ronda del Baile del Caño Vamos a ver quiénes se presentan Vamos a ir contándoles seguramente nosotros mañana Que arrancamos nosotros a las 21.30 horas Y ya les damos una previa de todo lo que vamos a vivir En Baila conmigo Paraguay que arranca a las 22 horas Así mismo, Sebas, y nos vamos Bueno, vamos a esperar el baile tan jugado y tan erótico Que decía Sole Cardoso Nosotros nos reencontramos mañana Siempre es un placer acompañarte, Sebas Hasta mañana Gracias por ver el baile tan jugado